Buenas noches, pre-olvidados. Bienvenidos a la vigésimo primera sesión de la campaña del árbol de las almas. Como es habitual en este grupo, vamos a hacer un resumen de la sesión anterior y esta vez le toca a Gravi. Otra vez, pero bueno. Entonces, en el capítulo anterior estábamos buscando la casa de ese señor que tenía un casino para pegarle una pequeña paliza, ¿sabes? Y fuimos pasando por calle oscura, era todavía de madrugada, muy oscuro. Vimos nuestros carteles pegados en un puente, los quitamos y todo eso. Y mientras estábamos pasando por las calles, nos encontramos con una persona un tanto especial, Sadie Farrell, en mitad de la madrugada, solamente con una escuadrilla de unos siete soldados más o menos. Bueno, entonces, los personajes se escondieron, pero Leo dijo, joder, esto es una oportunidad demasiado buena. Y hizo aparecer una máscara similar a la suya delante de su cara, para atraer su atención. Y entonces que empezase a buscar. En ese momento ya se puso nerviosa, empezó a buscar a los personajes, consiguió encontrar a Leo. Y dijo, Leo ya se salió y se lió parda. Conseguimos capturarla, después de una pelea bastante sencilla de vida, una pifia que tuvo, la pobre, a ver qué le vamos a hacer. Y Angelín decidió limpiar una casa que había cerca, capturando a su habitante, para que pudiésemos tener unas conversaciones allí y esperar a Malatezta, a la cual había llamado Grady mediante misilio. Uy, digo, Leo mediante misilio. Y ahí nos quedamos. El único punto que haría a eso, que a lo mejor es relevante para después, es que además de nuestras caras en los carteles del puente, también había de varios piratas, seguidores de los reyes piratas antiguos, que estamos ahí dándole vueltas a ver si pueden ser a lo mejor posibles aliados en un futuro. Es una mequina herramienta que nos podrá servir. Una leo herramienta. Bueno. Sí, estábamos dentro de la casa y vamos a empezar con un interrogatorio. ¿Vamos a empezar directamente dentro de la casa o...? O sea, suponemos que estamos todos dentro de la casa. Hombre, es lo que yo tenía en mente pensado, pero si no, seguimos fuera y ahora entramos. Vamos a entrar dentro de la casa. Vale. ¿Nos podrías describir cómo ha quedado el exterior? Bien, pues donde habéis luchado, por ejemplo, los adoquines del suelo, hay rastros tanto de sangre como de golpes que se han fraccionado. Lo típico de que a lo mejor le has pegado o has detenido el golpe de Sadi y tu huella en el suelo ha hecho crack. Y se han fraccionado los adoquines o algún tajo fallido que habéis conseguido esquivar o desviar, golpeado en el suelo, y ha hecho un corte en el suelo. Ese tipo de... Interestero trabajo. Bueno. Pues ya está. Esta gente está desarmada. Menos... En una enorme... A ver, enorme, no porque sea enorme, sino enorme para ser una despensa, ¿vale? Imagínate una habitación que tiene varias estanterías a los lados, como repisas, donde hay un montón de cajas y botes con comida o cosas que se utilizan para la cocina ordenada y varios arcones en el suelo. Y ahí hace un poco, ahí es donde guardan todo lo necesario, tanto para limpiar la cocina como para cocinar distintas ollas, marmitas, puede que haya un mueble con vajillas y cosas así. Y ahí un poco resguardados del resto de la casa es donde estáis. Lleváis poco tiempo aquí, desde que estáis todos, y seguís esperando a que la carta que habéis enviado dé su fruto. Ahí fumando. En algún momento, después de atar a todos y tenerlos ahí reunidos en la defensa, maniatados, Nicola diría a Ragnar, deberíamos intentar dejar inconscientes a todos menos a Sadi. Es algo, pude intentarlo, pero no me considero suficientemente bueno para no controlar bien la fuerza. Ya lo intenté hace poco con una y la pobre no acabó demasiado bien. Acabó inconsciente, pero no me gustó el resultado final. Está bien, lo dejo a tu criterio. Puedo encargarme yo, si no te ves confiado. Ya ha muerto suficientemente gente esta noche. No voy a matarlos, más si son un estorbo. No te preocupes, Costel. Seguramente... Seguramente los miró. Pongan de su parte para que todo vaya bien. ¿Verdad, señores? Le pregunto a los guardián. No, ayer. ¿Lo había amordazado o simplemente no había amordazado? A ver, han amordazado. No los íbamos a dejar... Si están amordazados y maniatados, yo creo que dejarlo inconsciente. Correcto. Es decir, Costel dice, son ahora mismo menos que escoria. No pueden moverse ni hablar. ¿Para qué gastar energías en ellos? Centrémonos en lo importante. Y mira a Sadi. Ella te mira intentando mantener la compostura. Yo impasible. Ahí mirándole. Esperando a que mi grupo haga algo, porque yo ya dije que la preguntas. Ah, ahora que recuerdo. Tenías todavía un boquete en tu costado, ¿verdad, Sadi? Deja que te eche una pequeña mano. Entonces empieza ahí a hacer gestos y a recitar en Salmo. Y la herida de Sadi como que se... Digo, como que las tejidas se van reformando y reuniendo y se... Como que se forma el periodo y recubre la herida. Le tiro curación en grado base, básicamente. Vale. ¿Cuánta vida le curas eso? Porque le quedaba poca. El daño por frío tardaba más en curarse, ¿no? No, el de frío también. Es igual que el de fuego en ese aspecto. Es que el daño es lo mismo. Provoca lo mismo, son quemaduras. Vale, pues ya está. Vale, le he curado 50 de vida. Vale. Yo iría caminando nerviosa de un lado a otro de la habitación. Jugando, por así decirlo, con la daga que encontré en la grieta. Haciendo la gira en la mano. Y manteniendo la vista fija en Sadi mientras intentaría aclararme la herida. Me quedo mirando a Sadi y al ver que nadie... Se puede ver que Rana está como pensativo. Y parece que algo está arrundándole la cabeza. Sí, un poco fuera de cámara. Está pensando que qué es lo que debería hacer. Que se supone que son los malos. Pero que tampoco le gusta la idea de ir derramando sangre por ahí haciendo ahora. Me rasco la cabeza con fuerza. Típica... Como notando que está nervioso, que no sabe muy bien qué hacer para que esto avance un poco. Y nada, me encargo hacia Sadi. Sadi, creo que esto sería un buen momento para que defendieras tu posición. Pero yo no tengo que... ¿Qué te pasa? ¿Estás escuchando esto un poco petardeante? No, eres tú. Yo he escrito, en todo caso. Vale. ¿Repito? Vale, vale. Bueno, a ver... No, no, es que creo que ha sido porque he añadido una imagen a Roll20 y ha hecho catapurus. Yo tengo que subirle el volumen de la música porque si no la gente de YouTube no la va a escuchar. Ah, no te preocupes. No es tan importante. ¿Vosotros estáis viendo la imagen que yo he puesto? Sí. De la defensa con Wall. Sí. Y bueno, yo lo he dicho. Me encaro hacia Sadi y... Le comienzo a la... Sadi, creo que este sería un buen momento para que defendieras tu posición. Por lo que dijiste antes, incluso después de que desapareciesen todos los reyes piratas, seguirías haciendo lo mismo. Realmente no queremos causarle ningún mal a Puerto de Rube ni a sus gentes. Y la mirada que le mantengo, por cierto, como mezclándose de edad y tristeza. O con la situación en general. ¿Puedes repetir que no te escucha? Te has dicho, no deshacerle ningún mal ni a Puerto Rube ni a sus gentes. Y a Tarzulio, pero sí a nosotros. Creo que es bastante evidente que ambos bandos tenemos visiones diferentes de lo que significa el bien para Puerto Rube. Vosotros solo os quedáis con... La gente de Puerto Rube. ¿Creéis que... ¿Creéis que si nosotros no hiciéramos nada estaríamos mejor? Pero no tienen ni idea. Esta ciudad está amenazada por muchos enemigos. Necesitamos algo que pueda servir como un ejército. Tanto para prevenirnos como para nutrirnos económicamente. Y eso es lo que somos los piratas en esta ciudad. Antes mencionaste el código de los piratas. ¿Cuál es el código de los piratas? ¿Acaso cambiaría algo? Quiero saber por qué os regís vosotros. Yo no pretendo cambiar vuestras costumbres. Pretendo que la gente tenga una estabilidad mayor. O al menos eso es lo que parte también de la gente que está detrás de mí. Hay distintos códigos. No he escuchado nada. ¿Y a mí ni a Dogran? Ni a ti ni a Dogran. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Bueno, da igual. Puede haber. Da igual, sí. Si continuamos. Porque si no... Cada tripulación ha hecho una versión del código. Del código que el primer rey pirata, Cristó, instauró. Lo que nunca cambia es... Que acatarán la orden del capitán del barco. Y vosotros no estáis acatando las mías. Que el capitán del barco siempre se lleva un tercio del botín. Y por eso, entre otras cosas, nosotros nos llevamos los impuestos de la ciudad. Y que todo el mundo tiene derecho a un juicio pirata. Todos los piratas, claro. Es un código bastante laxo. Pero... Diría que las leyes de una ciudad deberían ser más estrictas. Pero no me corresponde a mí tomar esa decisión. No realmente es más estricta, sino que cubran más aspectos de la vida. Eso en un barco funcionará. Pero no todos los habitantes de la ciudad son piratas. Y sin embargo, a todos los sometes. A todos los sometes al medio del barco. La ciudad tiene sus leyes. El código pirata es otra cosa. Ah, vale. ¿Qué es un juicio pirata? Bueno, en un juicio pirata interviene siempre el capitán del barco. Vale, ¿he vuelto? Vale, pues le estoy preguntando qué es un juicio pirata. Pues en un juicio pirata se decide por qué o por qué no se puede pasar por la quilla a un pirata. ¿Y si es el capitán al que hay que pasar por la quilla? Se le explica la primera vez que se ha hecho un motín. Pues considera esto entonces un motín. Lo que pasa es que sí, sería como un motín. No veo demasiado organizado, dice mirando a la cocina. Bueno, creo que si estuviéramos más organizados no habrías escuchado hablar de nosotros en un primer momento. Al menos me hubiera encargado de ello. Pero bueno, en lo que pasa el tiempo suficiente para que tengamos lo que necesitamos... Dinos, Sadie. ¿Te gustaría ser la única rey pirata en la ciudad? No, Angelín. Sé lo que está pensando y nada hay de la China. Son solo preguntas. De la pregunta a la acción hay un derecho. Además, ya os lo dije. Yo solo soy una hoja. No pienso... No voy a... Tomar esta decisión por mí mismo. No soy la persona que cuida para tomarla. Pues entonces, si quieres ser la única rey pirata en la ciudad... Aunque ahora actualmente... Ajá. Actualmente no sé... Creo que sea lo más adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Hay muchos hombres que son fieles a sus reyes. Es cierto que aunque yo fuese la única reina... Dice calculando así, mirando al cielo... Es posible que consiguiera... Anexionarme un gran número de... De fieles. Al menos podría duplicar mi tripulación. Pero... Y el descontento... ¿Quién garantiza que Puerto Tibán no aprovechase su situación de debilidad para destruirnos? La fuerza de... La fuerza de los... De vuestros guerreros. Eso es lo que hagan tisaguía. Yo no me he enterado de lo que has dicho. La fuerza de sus guerreros. La J y la J y la R junta molestan mucho, lo siento. No, no, no. No es por el acento. No es por el acento. Es porque se me ha quedado pillado la cámara. El audio. Vale. Que la fuerza de los guerreros sería lo que impediría. Es que es raro porque me sale que tengo... No, yo he tenido que desconectarme. Por ejemplo... Yo me he perdido al principio la conversación y he tenido que poner los datos móviles porque no tenía forma con el wifi de estar bien. Si queréis podemos pasar sin cams y... Que dices que la fuerza. Ahora soy yo el que no te ha escuchado Samox. Me he quitado hasta la música porque me está yendo fatal. Si se iba... Quítala. Se altera esto todo. Para la próxima vez tendré yo la lista de reproducción local del Gate of Memory. Si quieres. O lo que tú tengas para de esto y la podemos poner ahí. Vale. Vale. Habéis ido a mejor así. Yo me aquí quito mi cámara entonces. Pasamos si queréis al modo sin cams. Por mí no hay problema. Si no hay otra venga. Es que si no escucho prefiero no veros. Hombre, de nuevo. Claro. Pues nada. Señor, chico, una pequeña transición. Maldito coronavirus no jode hasta el rol, tío. Es lo que hay, es lo que hay. Vale. A mí se me ha olvidado. Bueno, mientras eso... Está haciendo el cambio de transición, ¿no? Sí, ya está. Podéis decirme que en el camino te habéis hablado porque he tenido un momento que me he tenido que ir. Hemos empezado a hacerle las preguntas a esta buena mujer y básicamente le hemos preguntado que... Uy, me acabo de dar cuenta de un ganzapo incluso mayor que el este. La gente no va a ver el chat y las tiradas ahora mismo. ¿Otra vez? Otra vez. No, no, no. Lo he pillado rápido. Tengo la previsualización puesta. No habíamos tirado nada, tío. Sí, sí, por suerte no. Ah, pues sí, ha habido gente que ha tirado cosas. Sí, yo me he tirado cosas. Bueno, lo podéis leer ahí. Por suerte, como no tenemos el chat en modo de que se vea la última tirada, podéis verlo todo. Pausáis si queréis y continuáis. El caso es que le hemos empezado a hacer las preguntas a Adi. Le hemos preguntado que si le interesaría ser la única rey pirata de la ciudad. Y ahí nos hemos quedado, básicamente. Dice que no le interesa. Dice que estaría bien serlo, pero que igual no sería capaz de mantener el orden en la ciudad porque la mayoría de la gente huiría de ella, por así decirlo. ¿Se escucha ahora todo bien? Sí, ahora debería. A mí en algún momento durante la conversación, yo me hubiera acercado, me hubiera puesto de cuclillas junto a Adi. Y la hubiera examinado durante unos segundos mientras habla y al final le hubiera tocado el hombro durante unos segundos para intentar lanzarle unos poderes. ¿Se me oye ahora? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, y recordatorio de que he intentado quitarle magia. Pasado. Sí, sí. ¿Cuánto es la RM que tiene que pasar? ¿O 140? 140. 140, 140. 140. Es que es una burrada. Pues la falla por 50. Bueno, por 47. Pues el doble tengo que chupar. Sí. Ahora es a controlar y es como del tipo, me da igual. ¿Seguís preguntándole entonces? Sí, claro. Bueno. Bueno, como te iba diciendo, lo que impediría que Puerto Tibas nos atacara sería la fuerza de vuestros guerreros. Pero qué guerreros. Si entrásemos en una guerra por el control de la ciudad, lo que estaríamos es más débiles que nunca. ¿Qué crees que Puerto Tibas nos aprovecharía para ofrecerle a los segundos al mando de los otros reyes piratas un puesto en la ciudad si les ayudan? No. Me conozco esa historia. No. Es algo parecido. Lo que cae es que nos subestimas a los cinco que tienes delante. Ah, vale. Vosotros cinco contra una ciudad. O sea, ¿cuántas veces ha funcionado eso? Hombre. Pocas. Última vez. Voy a dar una calada, ¿vale? Acercarme a una parte de piedra donde esta tía viese, ¿vale? Con el Kiseru, que en teoría es algo súper... Es decir, es algo que parece inocu y demás. Voy a dar un golpe a la esquina de la barrica, por ejemplo, para que toda la esquina... Porque, pues decía, está con energía. Yo creo que estas mierdas son, para mí, por real. La destroce. Para hacer una demostración de poder. Después la voy a mirar a la cara y voy a decir... Después de dar una calada diciendo... No somos gente normal. Un devorador de hombres no ha significado nada para nosotros. Bueno, yo señalo la herida que Leo acaba de curarle. ¿Te parece eso de gente normal? No me estáis entendiendo. Esta ciudad tiene al menos 3.000 piratas, declarado. Puerto Tivas seguramente no supere el número de efectivos. Y pensás que algunos de nuestros hombres se unirían a ella. Vaya. Pero no puedes justificar bajo esa premisa las fechorías y se me hincha la voz diciendo esa palabra, como una palabra que me ha enseñado Smacer. No puedes justificar todas esas fechorías que estás cometiendo contra la ciudadanía normal solamente porque, uh, es que puede venir Puerto Tivas a reventarnos. A mí no me convence. ¿Crees que solo Puerto Tivas? ¿Crees que la costa del comercio no está deseando destruirnos? ¿Crees que... ¿Y acaso para defendernos es necesario pisar al resto de la población? La costa del comercio está deseando destruirse a sí misma. La gente está pagando el precio de su seguridad. Pero un momento. La costa del comercio os quiere destruir precisamente porque vosotros os metéis en sus rutas de comercio y les robáis. ¿El precio de la gente es que sufra y viva con miedo? No todo el mundo sufre y viva con miedo. Los que os siguen a vosotros. Ciegamente. Y los que pagan sus impuestos, los que cooperan con la ciudad, viven bien. Qué sorpresa que la mayoría de las gentes que nos hemos encontrado y que cooperan con la ciudad... ¿Sabes qué impedía hace unos meses que la costa del comercio nos destruyese? Ya me quedo aguantando la mirada, tipo esperando la respuesta. El imperio. La situación ha cambiado. Necesitamos reforzarnos. Si os parecen mal estas decisiones, pues me parece bien que montéis un motín, pero no vengáis aquí de moralistas. Un momento, pero o sea, es normal que la costa del comercio intente atacaros. Porque vosotros estáis robando la costa del comercio para manteneros. Ergo, cambiando la forma de mantener la economía de la ciudad, debería cambiar la disposición de la costa del comercio con la ciudad. ¿Crees que los países olvidan tan rápido? Y perdonan. Obviamente no, pero unas cartas por allí y unas cartas por allá puede que suavicen un poco, por lo menos. Mientras que si se mantiene esta misma línea, siempre habrá el mismo problema. Esta conversación no es la que hay que tener ahora. No, sí, es verdad. ¿Qué tal si nos dices dónde viven el resto de reyes piratas? Sí, siguen en buen lugar, por el que empezas. Oh. Eso es casi de dominio público. Ya, bueno. Casi, pero no. Pues, ¿por quién quieres que empieces? Por el que peor te caiga. Por el que peor me caiga y sonríe levemente. ¿Habéis oído hablar de Sir Francis Drake? Sí. ¿El del mono? Sí, el del bicho asqueroso. No muy lejos de aquí. Os mira y dice... Andando rápido no creo que tardéis más de 15 o 20 minutos en llegar a su casa. Sin embargo, me comentaron que se fue hace tiempo. ¿Ha vuelto? Va y viene. Y ahora mismo si se encuentra aquí. Vaya, buen intento. Le digo mirándola fijamente. Igualmente, antes de hacer un paseíto, tendríamos que asegurarte. Entonces, ¿qué tal si nos das direcciones exactas sobre todos los reyes piratas y luego ya vamos más detenidamente a por ellas? ¿La reina pirata Kore? No creo que esté en la ciudad. Casi nunca está aquí. Vaya, eso es un inconveniente. ¿Y dónde la podemos encontrar? Vive en su barco. Vaya. Eso es un inconveniente mayor. ¿Y cómo se puede encontrar su barco? ¿Con otro barco? Con otro barco lleno de dinero. Bueno, pues coge Sergal la más complicada. ¿A todo esto? Ya lo era. Ante lo de que Sergal la más complicada, digo, sobre todo por lo que se dice de ella. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Su leyenda es cierta o son simple cuentos para no dormir? ¿A qué te refieres? Si es la encarnación de Lengua de Plata, lo dudo mucho. ¿Y crees que tiene algo que ver con la desaparición de Lengua de Plata? Por lo que se dice sería la más interesada en ello. Lo dudo mucho. No se habría atrevido a hacer eso sin avisarme. Entonces soléis trabajar en conjunto. No exactamente. ¿Qué va a pasar? Espero que lo de Monseñor François haya sido cosa suena. ¿Qué va a ocurrir si... Si... Cuando vean que no estás en la calle? Pues... Lo desconozco. Supongo que habrá gente encargada de tomar ciertas decisiones. Supongo que lo primero que harán es buscarme. ¿Qué harías tú si desapareciera otro? Otro... ¿Otro quién? Otro rey pirata. Depende. ¿Quién, cómo, dónde y cuándo? Francis Drake. Desaparece por casualidad esta misma noche. ¿Qué harás? Tengo una botella de vino preparada para eso. Pues sí, te cae mal, te cae mal. Qué buena. Y Francis, ¿sabe dónde guarda sus tesoros? Irrelevante ahora eso. No es irrelevante realmente. ¿Crees que si no supiera dónde guarda su tesoro uno se lo habría robado ya? Hombre, imagino que tendrá soldados para defenderlo. ¿El tesoro o el de Francis Drake te refieres? ¿El de Francis? O bueno, si nos quiere decir el tuyo, yo encantado. Si el Francis Drake no es tan imbécil como parece, ¿crees que dejaría que otro pirata supiera dónde está su tesoro? Lo que te he dicho. ¿Nadie intenta encontrarlo antes? Seguro que sí. No muy exitosamente parece. Y ya que has estudiado a Francis Drake como posible enemigo, quizás, lo digo como intentando hacer un ircabo, por así decirlo, ¿sabes si tiene alguna debilidad? Sí, las mujeres guapas. Angélin tiene un leve sonrojo cuando dice eso. Pero no creo que tú seas su tipo. Bueno. Háblanos de los otros galles. Hay un Gachan. Ese está a Gachan. ¿Quién es? ¿Qué pasa con su vida? ¿Dónde vive? Gachan es, bueno, diría que alguien listo. Tiene varias casas, no todas en la ciudad. Y últimamente está haciendo muchos negocios con Estigia, que le implican ir personalmente. Ya sabéis cómo son los de Alenéz, con sus tratos con hombres. Es él el que está, el que se encargaba de los tratos de... O un sultán no puede reunirse con cualquiera. Notas en su rintintín que ha tenido alguna mala experiencia por eso. ¿Puedo tirarte historia para saber si ese comercio seguramente pueda ser de esclavos y si en Estigia está la esclavitud así como dando dineros a Mansalvo? Pues podrías tirar algo, ¿no? Voy a tirar... Te estoy preguntando si puedo o si... ¡Historia! ¡Historia! Voy a hacerlo yo también. Qué buena idea. Oiga ya. Una cosa, dijiste que habían tenido también problemas con el Imperio, ¿no? ¿Cómo? Habías dicho antes porque les estaban dando vueltas que hay problemas con el Imperio, ¿no? No, al revés, que el Imperio era el que les protegía de... Ah, vale. No, a ver, no es que el Imperio les protegiera. Lo que todos sabéis y tú sabrás también es que el Imperio impide que haya una guerra entre... O sea, que llega Fallon y arrase una ciudad, ¿no? Aunque el Imperio perseguía la piratería y eso, pero no permitía que arrasaran una ciudad. Claro, claro. Entonces ahora que no hay Imperio, pues... O que el Imperio ya no tiene poder aquí, ni en Fallon para evitarlo, estamos un poco más en peor situación. Vale, vale. Lo había entendido, vale, entonces. Entonces, Sadi, ¿me vas a decir que tú estás haciendo todo esto por el bien de la ciudad? Es lo que no te cuadra. Correcto. Eso es lo que no me cuadra. Obviamente... Lo hago porque quiero. Porque me gusta ser una reina pirata. Pero es que... Un rey tiene obligaciones, no solo privilegios. Y una de ellas está al lado de cuidar la ciudad. Porque sin ciudad no hay rey. Nico. ¿Te importaría hacerme un favor? ¿Cuántos nombres tenéis? 27. Uno por cada día del mes. Eres idiota, Aster. Digo yo directamente. Ah, sí. Es que no me molesta en aprenderme esos nombres. Total, da igual. Me da igual que no te moleste. Es por seguridad. ¿Qué importa? Si lo que importa son nuestras caras y ya la ha visto. El boca a boca puede moverte muy lejos si tiene un verdadero nombre. Es más simple ignorar los comentarios. Sigamos adelante. Es irrelevante. ¿Cuántas veces nos habremos equivocado ya con ese tema? Sí. Más de las que me gusta contar. Equivocado. Es un nombre más como otro cualquiera. Tengo muchos. ¿Qué? Lol. Sonrió un pelín cuando Nicola dice eso. Bueno, sea como fuere. ¿Qué tal si haces tu arte? Está en ello. Vale. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre tu pasado, señorita? Creo que es irrelevante. Yo también. ¿No me lo parece? Leo, ¿no crees que tendrás mejores situaciones en las que preguntarle eso? Bueno, el pasado de uno influye mucho en la visión que tiene uno de cómo afronta las cosas. Estoy seguro de que es un punto importante. Creo que ya he hablado demasiado sin ningún tipo de recompensa. Y la vas a tener. Ya no tienes. Ya no estás sangrando. Hemos hablado de lo que quiero yo y de muchas cosas sobre la ciudad, pero no habéis hablado de lo que queréis vosotros. Así que, decidme, ¿qué queréis para que yo pueda salir de aquí y mis hombres? ¿Hay alguna posibilidad de que tú salgas por esta puerta y nosotros no terminemos empalados tres días después? Sí. No es capaz de empalar, ¿no? Bueno, pero puede intentarlo y me basta. Claro que la hay. Tres mil piratas quizás sí sean capaces de empalar. Hacemos un trato. Cien monedas de oro por cabeza. Os vais de Puerto Rú. Y aquí no ha pasado nada. El dinero no es lo que nos mueve. Me iré de Puerto Rú cuando tenga un gobierno estable y fuerte. Tiene un gobierno estable y fuerte. Ilegal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, claro! Súper legal. Que se mantiene enteramente por el robo. No hace ni seis años. Pero el robo no es la ciudad. Vosotros... Claro, pero sigue siendo robo. Vosotros mismos fabricáis droga que suministráis a vuestra propia gente. No, nosotros perseguimos esa droga. No dicen eso las fuentes que tengo. Creo que es cierto, ¿eh? ¿Y quiénes son tus fuentes? Te pregunta intrigada. ¿Ah? No voy a revelar atrás. Esa información sí que es valiosa. Pues te lo digo. Nosotros no fabricamos esa droga. ¿Con nosotros te refieres a tu tripulación? Me refiero al gobierno de la ciudad. Ya. Pero un momento. ¿No acordáis? En la última situación interesante. Lo que hablamos con esa persona interesante. De verdad, Leo. De verdad. Yo cuando... Yo cuando... Cuando yo hice el tira... Coste, le interesa y desenvaina. Esperando que le diga algo. Le miré y digo, guarda eso. Me llevo la mano a la cara, tipo. ¿De verdad crees, Coste, que es el momento de demostrar fisuras entre nosotros? Yo solamente esperaba una palabra. Y vuelvo a desenvainar y me vuelvo a quedar quieto. Me gusta como piensas, chiquilla. Te dice... Te dice, Sadi. Quizás no seas del gusto de... De Sir Francis, pero... Podrías unirte a mi tripulación. ¿A quién se lo ha dicho? A Angelín. Yo cuando Coste lo ha dicho... No me veo como piegata. Coste, el tal... ¿Ves? ¿Otro nombre más? Todos aquí tenemos muchos. ¡Ojo! ¡Madre mía! No, si está claro que... Da igual lo que ocurra, las costumbres no cambian. Voy a dejar de poner... En fin. Tengo una pregunta bastante importante, Sadi. ¿Cuándo reunís los reyes piratas? ¿Cómo reunís? ¿Bajo qué circunstancias? Nos solemos reunir... Al menos una vez por estación. ¿Por qué estación? Al menos. ¿Ah? Dime, ¿tu desaparición haría que los demás reyes piratas se reunieran? Seguro. ¿Y dónde lo harían? Pues... Seguramente en el cuartel de la guardia. O... Sí, yo diría que en el cuartel de la guardia. O quizás algún... Hijo de mala madre intentase tomar mi casa y... Y se reuniesen allí. Cosas que... Espero que no hagan. ¿Tienes gente importante allí? Te mira extrañada. No entiende por qué le preguntas eso. No, porque como ha dicho lo de la casa... Tipo, que no le gustaría que hicieran eso. O sea, yo estoy asumiendo que ahí tiene familia, por ejemplo. Parece que no. Por su cara parece que no. Nah, pues sí, pues... Cuando digo eso, digo simplemente... Nada. Cosas mías. Esto se está haciendo muy largo. Asco de vida. Ya. ¿Algo más? Los interrogatorios no son lo nuestro, parece. ¿Cuál es? Bueno, viendo que se está alargando demasiado y que... Los avances no están siendo como lo esperados. ¿Qué tal si... Nos vamos a otro sitio? Tenemos que esperar a un invitado. Me asomo a ver la puerta. A la ventana, perdón, a ver... Si empieza a ver luz natural. Sí, sí, ya te di. Miro a Leo y digo... Imposible. Ah, imposible. Esa palabra no está en mi diccionario. En el momento en el que abandonemos esta casa... Cono, sin tus métodos. ¿Tú crees que vamos a tener una huida limpia? De hecho, sí. Permitidme demostrarlo. No. ¿Estás aquí a los dedos? ¿Sabéis? Se forma... ¿Cómo lo digo? ¿Habéis visto Inuyasha? La niebla. La niebla de Naruto. De la villa oculta de la niebla. No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Seishomaru? ¿Lo habéis visto? No. Descríbelo con palabras. Vale, sería como si alrededor de los... ¿Cómo se llama? De los hombros de Leo se forma como una especie de algodón muy denso. ¿Sabéis? Dice... Vale, esto... ¿Podríamos decirte una niebla condensada? Escucho ruido. ¿Calle? Es un avión, no un... Sí, algo ha pasado por ahí. Una moto ha pasado por aquí. Que... No hay cuarentena que las pare. Pues bien. Esto es una niebla condensada, por así decirlo. ¿Puedo liberarla en la calle? ¿Y hacer que no sirva de cobertura? Sin duda... Lo prefiero antes que en la casa de otra persona. Sí, yo también. Pero igualmente todavía quiero hacer más preguntas hacia ti. Hay muchas cosas de los reyes piratas que desconocemos. Y ya sabéis lo que dicen. Conoce a tu enemigo. Bueno, pues... Yo te he dicho ya que a partir de ahora, si quieres que coopere, tendrás que darme algo a cambio. El control de la ciudad podría ser una buena oferta. Pero... No quiero que el control de la ciudad implique más civiles muertos. Es difícil entonces negociar, porque... En esta ciudad la ley de... Del hierro se lleva impartiendo durante mucho tiempo. ¿A un niño? ¿De verdad? Era un mensaje. No me creo... No me creo que ese niño... Que murió... Por culpa... De los reyes piratas... Y... Como actúan... Os tuviera de héroes. Alguien que hace eso no es un héroe. Estoy de acuerdo en que no somos héroes. Pero así os definisteis antes. Así nos ven. Vaya mierda. ¿Habéis visto alguna vez la fiesta que se monta cuando una tripulación ha tenido un gran botín y desembarca? Se llenan los bares. La cerveza rueda. Se invita a todo el mundo. La gente celebra, canta. Es como... Como en otros pueblos, la fiesta de la cosecha. ¿Y qué pasa con la familia de los que habéis saqueado? Son extra claros. ¿Qué es lo que tendrán de vuelta? ¿Un bonito arcón de pino? ¿Y muchos huesos sin carne? Si es que recuperan el cuerpo, claro. ¿Le preguntas al león lo que siente la familia del venado? ¡Oh! Mira, señorita. Se arrodilla Leo delante de Shady. Perdone que le diga, pero por si no es bastante obvio, creo que nuestra motivación es la de obtener un poco de legalidad en este sitio. ¿Sabes? Entonces decirle precisamente eso a nosotros, la cual la tenemos a usted aquí atada, no es lo más apropiado. Vale, vale, sí, sí. Vale, venga. Súbete el volumen del micro si puedes, ¿vale? Es que está alejado. Ah, vale. Sí, no solo para tenerlo en cuenta cuando vuelva, es que vaya bien y que aproveche. Uye, como ahí tipo... Entonces esto está para ahora, ¿no? Hombre, yo quería... A mí se me estaban ocurriendo preguntas. Lo que pasa es que... Hay que hacerlas rápido, que si no nos quedamos aquí hasta las dos. Son comentarios simplemente del palo de... Como lo he dicho, que antes estaba con el Imperio y demás, y tipo, y nos gustaba comer con el Imperio. ¿No sería bueno contar con algo similar que el Imperio aquí? A ver, después todo eso es del Imperio y a mí lo que hace la Emperatriz me parece bien. Bueno. Me encanta como habéis revelado los nombres como si nadie... Sí, sí, me encanta que soy el único que soy del Imperio. Sí. Ahora haré algún comentario, entonces. Pero los nombres en clave han volado de tipo... Mierda. Sí. ¿Qué importa? Bueno. Entonces, ¿a dónde vamos? Un momento, pero... Lo que ha dicho Leo no lo responde Sadi. ¿Qué? ¿No le ha respondido Sadi a lo que ha dicho Leo? ¿Qué ha dicho? En plan que tú la tienes encerrada y tal, ¿no? Sí. Es algo así como, te tenemos atada. Y hemos demostrado bastante claramente que tenemos intenciones de conseguir algo de legalidad y bien moral para el pueblo. ¿En serio nos estás diciendo esto de que el Leo no se fija de... Sí, pero le estás intentando... Tú eres listo, ¿vale? Tú estás intentando convencer a alguien que lleva en un país donde es la tradición desde siempre que eso está mal. Es como ir a un romano y decirle que la esclavitud está mal, ¿sabes? Es como en España el tema de los toros. Es como en España el tema de los toros. Como te encuentras en un duelo de mollera te va a decir de todo menos bonito. Y no le va a cambiar jamás. Bueno. Claro, no es cuestión de ganar un duelo dialéctico. Yo tengo razón porque te he pegado una paliza y tú has perdido. Así que yo tengo razón. Bueno. Pero a mí me lo ha dicho Leo, ¿sabes? A ver qué dice ella. Exacto. Pero, ¿la grabación se ha parado? Que yo sepa no. Ah, vale. Pues entonces voy a seguir. ¿Y no te gustaría que se formase algo similar a lo del Imperio? ¿Qué? Me refiero, si os iba bien con la forma que tenía de actuar el Imperio, ¿por qué no adoptar una forma similar? No entiendo a dónde quieres llegar. No sé, no sé mucho de leyes, no sé mucho de política, pero hasta donde tengo entendido y conozco, las cosas en el Imperio han funcionado bastante bien. Y de hecho, si no se hubiesen empezado a separar todos los principados, todo habría seguido igual de bien. Decías que el Imperio os daba protección. ¿No podría Puerto Rúe intentar aliarse con el Imperio de vuelta, después de todo? De nada nos serviría si nuestros enemigos no formasen parte del Imperio. ¿Y no podéis separaros? Todo esto ten en cuenta que Ragnar no tiene ni puta idea de política, ¿sabes? Ragnar, sencillamente el Imperio no tiene tropas suficientes como para andar mandándolo al Quinto Pino. Y que el Imperio no es que les protegiese porque mandase guerreros aquí, sino porque la ley impedía que los otros atacaran esta ciudad, pero el Imperio también perseguía a los piratas, ¿eh? Ya, pero... Vale, sí, entiendo. A ver, Sadi, hablemos claro. La única manera en la que sales de aquí es si eres capaz de convencernos de que hasta que nosotros decidamos, vas a trabajar para nosotros. Bueno, sí, pero no nos adelantemos todavía. Recuerden que nosotros somos los que mandamos. Ya, pero nosotros queremos... Nosotros vamos a quitar a los Reyes Piratas uno a uno. De lo que venga luego, pues a lo mejor depende de nosotros, a lo mejor no, pero desde luego no va a depender de ti. Así que la única manera en la que sales por esa puerta es si nosotros creemos que podemos fiarnos de ti. Y yo no me fío de ti. Mismo digo. Eso no creo que pueda hacer nada para que os fiéis de mí. Por lo menos es sincera. Sí, eso es cierto. Es una verdad, voces. Puedes darnos información útil. Puedes decirnos dónde golpear con más eficacia. Venga, os lo digo y me voy. Nada, me giro. Nunca habrás hecho tú, nunca habrás concedido tú un trato tan fácil. Habrá que comprobar que la información que das es fidedigna. Entonces no valdrá. Pruebanos. No tienes otra opción. Es una información de un solo uso. ¿En qué sentido? Puedo daros algo parecido a una llave. Que os permita colaros en la reunión de los reyes piratas que sea gran cuando se den cuenta de que he desaparecido. Más que eso. Es un poco peligroso al meterse precisamente en un sitio así. Creía que no era gente normal, dice mirando a costel. Eso suena bastante bien. ¿Por qué dices que es de un solo uso? Porque insumible más que una vez lleguemos nos van a reventar. Digamos que esa llave os permitirá abrir muchas puertas, pero solo una vez. Me quedo pensando. Señores, sé que pensáis que soy un poco loco, pero no estoy tan loco como para meterme en una... En la boca del... Todos juntos... Todos juntos... Sería una locura. Oye, Sadie, has demostrado ser diestra con el sable. ¿En qué son diestros tus compañeros? La mayoría en beber. Vale. Entonces supongo que si voy por la espalda le puedo partir la cabeza sin problemas. ¿O no va a ser tan fácil? Seguro que sin problemas. Paréntesis, costel. ¿Tú te estabas refiriendo a sus hombres o a los reyes piratas? Sus compañeros reyes piratas. Es que por lo que me lo has dicho parecía que te refiería a su función. ¿Y los reyes piratas? Como he dicho, necesito un trato. Si no, no voy a cooperar. Señorita, ¿saben qué situación está ahora mismo? Mejor que hace media hora. Un pequeño inciso. ¿Estamos seguros de que la grabación se está haciendo? ¿Ahora me quiere sonar o ir a dos grandes y me voy a cenar? Ahora mismo los de la grabación no me están escuchando. Porque se habrá silenciado su micro para la grabación o algo así. Vale, eso tiene sentido. Señores, creo que lo más adecuado ahora mismo sería empezar el viaje. ¿A dónde? Salir a la calle me parece muy arriesgado. Se señala una cajita de bufanda esponjosa. ¿Y el mensaje que has dado? Sí, ese es el problema. Por mucho que no nos vean, por mucho que podamos andar sin ser vistos, si tenemos que cargar con este equipaje, no son imbéciles. Van a encontrar alguna forma de hacer ruido o de llamar la atención. Bueno, ¿y qué tal llevar el paquete por aire? Yo propondría esperar aquí hasta el anochecer. Esperemos. Suponiendo que nadie viene a la casa. Si nadie viene, entonces, conforme volvimos... ¿No vendrán a buscar a los que viven aquí? Repito, si nadie viene en el amparo de la noche y la oscuridad, nos iremos como vinimos. Pasar todo el tiempo va a ser un día muy largo, entonces. Bueno, así tenemos más tiempo para conocernos. Le doy unas palmaditas a Sadi. Que debes notar que puto Nicola es un histriónico de cuidado, porque hace hora y media estaba intentando clavarle la lanza en el ojo. Me recuerda al del... ¿Cómo se llama? No sé. Al del... Ah, caray. Pero ahora le notaréis... A Nicola creo que ahora mismo le notaríais con la expresión que suele tener Angelín cuando está hablando seria. Durante esta última conversación. Como controlando la situación. Bueno, pues si vamos a pasar todo el día aquí, no sé. ¿Qué tal unas canciones? ¿Llamar la atención? No. En silencio. Vale. Vale. O sea que sí estaba grabando. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que se den cuenta de que has desaparecido? Mucho tiempo. Quizás un año o dos. Joder. Después de tu último movimiento, en el que has buscado y peinado media ciudad por nosotros, dudo mucho de que... de que la falta de órdenes sea algo que ignore. O me equivoco. ¿Hay algo de comer aquí? Dice mirando las despensas llévate comida. Dos que... que no estabas. Nos ha propuesto darnos una llave que dice que una llave que puede abrir muchas puertas, pero solo una vez, incluyendo el sitio a la reunión donde hagan el resto de Reyes Piratas cuando se den cuenta de que ella no está. ¿Y que ella ve esa? Ahí está. No sabemos. Ah, vale. Dice que para darnos esa información, que es de un solo uso, tenemos que... ella necesita recibir algo a cambio. El argumento ha sido que... que solamente va a salir de aquí si nosotros nos... si creo que trabaja para nosotros. Si nos puede dar información que nos va a dar de verdad y no, gilipolleces. Sí, pero hemos... hemos dicho que no merece la pena meternos en una reunión contra los cinco Reyes Piratas. Cuatro. Yo estoy aquí. Ah, sí, bueno. Cuatro o cinco, da igual. Que no es algo sensato. No es igual. Si, como dice, tenemos suficiente tiempo podemos conseguir los aliados suficientes como para que sea... encuentro, no sea un suicidio. No lo recomiendo. Bueno. Luego decidiremos qué hacemos. Entonces, ¿en serio pretendéis que pasemos todo el día en esta casa? No. Tenemos que esperar a nuestro invitado, pego de mientas. O la otra opción sería ir poco a poco en tandas y no el grupo entero. También me parece bastante peligroso separarnos. Y me voy... Como estamos en una despensa voy a meterme la mano en el bolso. ¿Y vosotros? Perdón, continúa. Quiero sacar unas monedas lo que yo considere que vale la comida que voy a coger y me voy a poner a preparar algo. Bueno, no te preocupes por el dinero, Nicolás. Ya te adelanto que le vamos a dejar a esta gente mucho más de lo que vale la comida. Asiento, pero yo sigo dejando mis monedas en la mesa. Entonces, vosotros estáis aquí solo por hacer el bien, por dejar esta ciudad libre de pecadores. Por supuesto que no. Estamos por más cosas. Pero ese es un interés bastante legítimo y que también compartimos. Y no podemos negociar por esas otras cosas. Ah, claro. Mira, desde que era una niña he tenido unos sueños extraños. Muy extraños. Tenían que ver con una isla. Dime, ¿te dice algo eso? Quizás. Ah, quizás. Quizás. Pero esa información parece valiosa, ¿no? Podría revelarla tan fácilmente. Claro, claro. Qué casualidad. Que no la cuele. No, 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 descuida. Sabéis que no me fío de nadie y mucho menos de un pirata. Bueno, me recordarían a unas historias que contaba alguien. Unas historias que contaba alguien. ¿Ese alguien vivía por aquí hace poco? No hay nada de comer. Está en una descripción y sírvete. Está cocinando. Se mira a sus manos maniatadas. Busco una botella de vino y se la pongo delante con un vaso. O sea, busco una copa o una jarra, cojo una botella de vino y se la pongo delante. Pero no la desayuno. No bebo. Ah, no bebes. Pensaba que tenías una botella de vino para el día en que desapareces. Solo en ocasiones especiales. Ah, solo en ocasiones especiales. ¿Y qué tal una nueva maravillosa amistad? Cinco maravillosas amistades. ¿Cuándo se ve? Sí. Sí. Cinco. No sé contar, ¿verdad? Un, dos, tres, cinco. ¿Ella está cerca de alguna ventana? No es. No especialmente. ¿Por qué? ¿Qué te parece esto, Sadie? ¿Podrás comer con mi stock que en tu pecho? No hace falta, ¿puedo alimentarla? ¿Eso es algún tipo de fantasía? Quizás. Tiene guasa. No os preocupéis, ya me encargaré de alimentarla. Yo cuando, yo cuando, si Samuk me deja preparar algo de comida, independientemente de la calidad en la que salga, voy a alimentar a Sadie. ¿Ahora todos queremos darle de comer a Sadie con la cucharita o qué? No, yo sigo, yo sigo vigilándola con la mirada clavada en ella y fumando tranquilamente. Nada, nada, y me giro. Es una pena que no nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Probablemente, probablemente. ¿En qué circunstancias te gustaría habernos conocido? En casi cualquier otra. ¿Qué es eso? Sí, la verdad es que yo tampoco me llevaría muy bien. Las presentaciones de nuestro amigo han querido ir más rápido de lo que pensábamos. Luchando bajo mi mando hubiese sido una interesante. Me temo que después de haber asesinado a un niño... En cuanto dices jamás me habría unido a gente como vosotros. Si no hubiese matado a un niño y a esa otra persona que también estaba cerca de él, puede que tal vez no hubieses convencido con eso. Pero ya no, señorita. Me temo que no. No contaron nada. Fueron bastante fieles. No, no. No tenían nada que contar. El tema está en que han matado a un niño. Un niño que... Tenía ya... ocho años. ¡Eso es un niño! Un niño que lo único que tenía era un dibujo. Ese no haga el del dibujo. Nada, pues me quedo pensando porque es que no sé a qué niño se me refiría entonces. El niño que nos avisó... Bueno, que os avisó a vosotros... Esto es out of character. Que os avisó a vosotros de que estaban prendiendo fuego a la casa de Bardo al principio. Ah, vale, vale. Al que curé, vamos. Oh, qué cerdos. Más cerdos todavía. A ver, Shady, dinos, tú qué es lo que quieres que podamos proporcionarte. Bueno, para empezar... salir viva de esto. Eso no te será difícil. Lo que te será difícil es conservar tu libertad. Prácticamente imposible si estoy delante de ti. Me venderéis como... como esclava. No. Es lo que pretendemos impedir, de hecho, que nadie sea vendido como esclavo. Entonces, ¿cómo me meteréis en la cárcel? Hasta porque podamos estar seguros de que... de que estás... Bueno, de que no vas a poder entrar contra nosotros, de que no vas a encarcelar a más gente hasta que muerras de hambre. Hasta que podamos estar seguros de que no vas a ser un peligro para nuestros intereses. Sí. Lo cual, viendo el ritmo al que nos movemos en esta ciudad, creo que será poco menos de dos semanas. Puro que cinco días. Sí. Bueno, unas vacaciones tan cortas. Bueno, mirad, quiero dar un paso en alguna dirección y lo que he dicho antes me ha dejado entregado. ¿Qué pasa si la isla con la que sueña mi amiga es la isla de la luna negra? ¿Te da eso alguna pista? ¿Te acotaría eso? ¿La información que podrías darnos? ¿Te dice eso algo? Como digo, si tuviese algo que decir sobre eso, seguramente parezca valioso. Más de una persona ha muerto por eso este último año. Ha muerto que ha muerto por eso. Vamos a vamos a vamos a jugar de otra manera. Has dicho que tienes una botella de vino preparada para el día en el que te libras de 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 ¿Verdad? Sí. Quizás ese día pueda estar seca. ¿Qué tal su cabeza por esa información? Su cabeza en una pica, en una plaza. ¿Ves que está meditando lo que le propone? Dice no creo que la sociedad que la ciudad soporte la pérdida de sus reyes sin tender al caos. Bueno podemos comprobarlo. Parece que estáis dispuestos a destruir aquello que parecéis decir querer proteger. Sí. Parece que podemos llegar a este recluirlo. Pero todo esto está sujeto a muchas pesquisas. Créeme, seguro que yo más que vosotros me alegraría de ver la cabeza de Drake en una pica. Pero no es el momento. No creo que sea muy complicado. Si yo estuviese libre quizás solo uno de los cinco podría ser una pérdida subsanable. ¿Quién mejor que Drake? Pero conmigo desaparecida dudo que los otros tres puedan mantener una tregua constante. A ver si puedes. claro eso es si no hay más actores en juego. Y hay un problema con quien estamos parece tener bastante claro que el problema sois vosotros cinco. Así que alguien nos ha contratado para quitarnos de en medio. Por mí no habría ningún problema en dejarte ir que salieras por esa puerta. El problema como ya he dicho antes es que no me fíjate. Contratar no es la palabra adecuada. Después de todo no somos mercenarios. Entonces nos hemos puesto a su servicio voluntariamente porque tenían unas visiones más cercanas a lo que nosotros consideramos que sería recomendable para esta ciudad. O quizás simplemente una lengua más afilada. Es posible. Yo nunca me decía. Es bastante afilada. Date cuenta cómo nos estás intentando vender los robos a los artesanos que no están con vosotros como protección. No son robos son impuestos. Creo que en el imperio también los hay. Desconozco la cuantía de los impuestos que se le pagan al imperio tanto como la que se les paga de la gente que no está con ellos. Y sí. Y en el impuesto también hay impuestos. Igual que hay gente como vosotros que desencadena desgracias y va atacando a gente inocente y me miró las cicatrices de las quemaduras y demás. Te miras las... A Ragnar se le vizca a los ojos. No, no, no. O sea, me giro... Tiene el brazo en la pirata. En el brazo, en el brazo, Ah, vale, vale, vale. Me había imaginado una cosa muy rara. Muestro el brazo cuando tengo las cicatrices y digo yo no eran piratas pero sí bandidos. Que creo que al uso son dos cosas bastante parecidas. Por el momento nos pensaremos en qué vamos a hacer contigo. Quizá te dejemos libre y busquemos la cabeza de otra persona. Quizá. También nos ha caído. No nos gusta ir matando gente porque sí. De hecho, si por mí, de hecho, si de mí dependiese no habría que quitar ninguna vida. me alegra mucho lo que pienses así. ¿Cómo han dicho que te llamas? ¿Rainer? A veces. ¿Ves? Cuando dice eso, dice mi nombre es Ragnar Valeri. Ya suspiro diciendo. A veces. A veces. Ay, ay. Lo he hecho consciente, ¿sabes? Es como... Ya, ya. Yo suspiro. Ahí del tipo. No sé. Ya se sienta y come algo de lo que haya preparado. Me giro a cóstel cuando lo veo. Mientras suspira a cóstel un momento, le digo. No soy... No me considero una persona lo suficientemente famosa, pero... Si tengo que ser recordado, prefiero que sea con mi nombre. Te miro y digo... No sé de qué vales has recordado una ciudad de maleantes. Tú mismo. No por mucho tiempo será una ciudad de maleantes. Si quieres... Si quieres dejar tu huella como los grandes Limside, no creo que este sea tu sitio y te has equivocado. Bueno, ¿y qué tal si dejamos estas discusiones todo el momento? Se te oye muy bajo. ¿En serio? Me cago en mi vida. ¿Los demás me escucháis bajo? Yo bien. Sí, ahora mejor. En la frase a la que ha respondido Grady es que es verdad que se escuchaba muy bajito, pero ahora mejor. Dame un segundo, voy a comprobar... ¿Habrá vosotros? Hola, hola, hola. Hola. Vale, la gente del vídeo no está escuchando exactamente con el mismo volumen. O sea, que trataré de enfocar... focalizar la voz lo más posible al micrófono para que me escuchéis todos bien. Bueno, ¿algo más que queráis preguntarle o podemos hacer un pequeño... Un time skip. Sí. Sí. Esperamos a que llegue nuestro compañero, ¿no? Sí, es que llega. Como mucho esperamos a que se haga algo. No. No, a que sea... Si es de noche y no ha venido nadie, eh... tenemos intención de irnos. Y yo diría que eso de hasta mucho tiempo. Pero igualmente, eh... Quiero... Una cosa, Samox. Eh... Si llega, eh... Malatesta, yo en ningún momento dejaría que Shady viera a Malatesta. ¿Sabes? Es decir, si hace falta movería a... Cuando... Cuando Costell, que era el que estaba vigilando la ventana, dijera y dijese ya está aquí o lo que sea, movería a Shady de sitio y... 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 Y se haría eso. Y luego fuera parte antes de ir, ¿no? A Malatesta, ¿cómo lo habéis indicado dónde estáis? O sea, sé que con una carta mágica, pero... ¿Qué la habéis puesto en la carta exactamente? Leo le puso la derecha. Un paréntesis con indicaciones de la localización. ¿Sabes? Como mínimo, como mínimo, Leo tenía que saber que estaba cerca del cuartel de la guardia. Sí. Pero, pero estamos en una casa cerca del cuartel de la guardia. Y hay una mancha de sangre increíble en la calle. Delante de la casa. Vale. Pues bueno. Por cierto, si no lo vamos directamente... ¿Me iba a decir algo a mí al final? No me acuerdo. Me había interrumpido y se me olvidó. Le he dicho nada, que le he dicho lo de que si por mí fuese nadie tendría que morir aquí. Y nada, le he dicho mi nombre. y ahí iba a decir algo pero Costel ha empezado a cagarse a mis muertos. No, yo no me cago en tus muertos. Yo he dicho de que tu razonamiento, a pesar de que tu idea es un... de que tú entiendo tu cometido, que ni estén en ese sitio ni nada. Ya, pero... pero porque Costel es Elge, no nada más. Leo, si no te pones muy tacaño con el dinero le quiero dejar 150 monadas de oro a la familia de la casa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, creo que has dicho... Has dicho... Has puesto cero de más ahí, creo, para Leo. Es que no me he enterado de lo que ha dicho porque... ¿En serio? Joder, tan mal se me escucha. 150 oros, dice. Pero también... me encargaría... Y me encargaría también... Como siguiendo la conversación con Sadie, diría. Y por desgracia, todas las veces que he tenido que levantar mi arma aquí, solo ha habido dos veces en las que no me he sentido mal por ello. Te miras un poco extrañada. ¿Tan malos eran? No eran, no eran personas. Te miras más extrañada. Literalmente no eran personas. Incluso... Incluso... Contra ti misma pensé en que igual debía haber otra forma. Pero... Bueno... He de admitir que contra ti no me contuve. Pero... Seguramente... Habrás escuchado a lo mejor entre rumores que... Bueno... Como viste con tu soldado suelo intentar apuntar a las armas. Extraña cualidad a la que posees. No he visto a mucha gente cortar espadas como... Si fuesen meras ramas. ¿Y cuánta gente has visto reventar mesas con una pipa? No sé una mesa, sí o piedra. La piedra de la... Mejor. Claro. O heridas cerrarse de la nada. ¿Estás acostumbrada a ver esas cosas? Y aún así los accidentes ocurren. Y ahí así que se me ensombrece la mirada y me voy a una esquinita. Oh, pobre. Y ya después de decir eso lo de que aún así los accidentes acaban ocurriendo ya me alejo un poco. Si hay que decir algo o algo que yo ya no tengo nada más que añadir. Si por mí podemos hacer un poquito de time skip para adelante. Pasáis un tiempo ahí en la despensa hasta que escucháis desde la ventana más cercana. Me asomo hacia la ventana. Y ves que ahí asomado un chico es el mismo chico que vivía antes en la casa de los suburbios que es la que os quedasteis una vez. ¿Es al que le regalé un dibujo? No, no, es que era de... Es que a dos chavales le regalé... Este no es. Este es el que nos llevó a la casa en las afueras donde estuvimos esperando por la noche mientras huyamos, ¿no? Este era de Maus o del gremio? Del gremio. Vale, pues voy a abrir, miro a Angeline y digo, a ver, ha venido un chico. Y me acerco a la puerta. A la puerta principal. Espero que sepa ese cuida agresario. Pues voy a la puerta y mirando por las ventanas que ningún guardia esté presente, le abro la puerta. No, no, el chico... ¿Veis por la ventana? No, me había escuchado. Sí, sí, por la ventana yo te he escuchado. Por la ventana y le hemos dicho... Os asomáis a la ventana. Sí, claro. Es que yo pensaba que había dicho... Te tiende un papel. Se lo toco, se lo como, se lo toco. Se come el niño. Y mira él intentando y cuando vea se ha disfarre el dedo y abre la boca y se va. Leo el papel con rapidez. ¿Qué ocurre? El niño se escapa. Es que ha traído la nota. Leo la nota con rapidez a ver qué dice. Vale. Chasquea los dedos e intenta traer al crío más cerca. Vale, pues tira. ¿Qué dice la nota? Espera, que la estás leyendo, ¿no? Que lo otro es más inmediato. Sí, sí, sí. Veamos qué ocurre. Bueno, Leo tiene que leer libros en un segundo. Ah, claro, que la estás leyendo, coste. Sí. Polis, polis. Leo de dedo, coge, tira el RM. Vale, ya he tirado. Vale. Vamos a tirar porque nunca se sabe. La RM del niño. Vale. Pues el niño aparece al lado vuestra. Leo, ¿por qué lo traes aquí dentro? Y dice, ¿qué? Dios mío, y dice, ¿qué pasa? No, no pasa nada, chiquitín. Lanzo, en cuanto aparezca, y quiero lanzar un crear sentimientos, calma. Pero Malatesta le ha dicho que gotillera este mal eje que es peligroso. Sati, te juro por Dios y por todos los dioses de la creación que los humanos recen, que si a este creyente le pasa algo, acabará siguiendo detrás de él. Bueno, tú lo que lees, coste, lees. Sea lo que sea lo que me habéis dicho, os estamos esperando en el río, en una barcaza. Llevamos varios, llevamos barriles de sardinas. Vale. Se lo, lo susurro para, en un sitio apartado para que esta gente me escuche con el compartir sentidos. Vale. Nada, entonces cojo y le miro. Hay que ponerle nada, sí. Bueno, ¿qué tal un pequeño borrado de eso? Me estoy concentrando para un borrado de memoria porque no han escuchado la palabra de la cesta ni han visto a un niño. No, 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 claro que no lo han visto. No, 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 no. Esto es el crío. El bocas, me llamaban. Necesito ¿Ves que mientras te hace eso, o sea, y pregunta, es un chico. señorita, no le habla al crío. ¿Es vuestro amigo? Os pregunta. Es un recadero, solamente. es muy guapo. ¿Cuántos años tiene el crío? Poco. Diez. Diez años, Arkeona C. ¿Cuánto dice eso? Del tipo, yo ya me espero lo peor de un pirata, aunque lo diga con otro sentido. Bueno, nos ponemos en movimiento, imagino. Que salga, lo ponemos a salvo y que se vaya. Sí. No puede. No puede. No puede. Cuando me quito ahí, hostia, qué bajo. Nada, simplemente me giro y te digo, Leo. ¿Puedes hacer, puedes ayudarle a que no le vean irse de aquí? Sí, cuando salgamos. Bueno, ahora que lo pienso. Nico, ¿podrías conectar mis sentidos con los de ese crío? Uy, vamos. ¿Qué ha dicho? Estoy ocupado. Vale, vale. ¿Te puedo esperar? Sí, puedo ayudarle, pero debería esperarse un poco a que termine Nicola. Simplemente me pongo el cuclilla, me acerco al crío y le digo, tranquilo, en un momentito saldrás de aquí. Ahora simplemente para asegurarnos. No tienes que decir nada de lo que has visto aquí. ¿Para salir también lo estás tirando? Sí. Vale. bajita, bajita la RP de este poder. Para ser decente tenía que haber sacado mucho en el lado. ¿Es RP 180 o 80? Es RP 120. ¿Cuánta gente había en la habitación? Ocho creo, ¿no? Ocho, madre mía. Ocho enemigos, o sea, los siete guardia y Shadi. No, uno del guardia murió. Ah, vale, entonces seis guardia y Shadi. No sufrimientos. No sufrimientos. Creo que ahora la gente, no sé cómo me escucháis ahora, pero creo que ahora la gente de YouTube me va a escuchar bastante alto. Sí, te escuchamos bien. No, se te escucha perfecto ahora mismo. Muy bien ahora. Vale, perfecto. Venga, entonces, después de borrar los recuerdos, o de creer que lo he hecho, vale, Leo, ¿qué me decías? Sí, sí a todo. Hago lo que sea que... Que le conectes con el niño. ¿Conecta mis sentidos con los del crío? Vale, pues me tomo un tiempo de preparación porque lo que quiero dejar activo al final es las dos áreas, el conectar sentidos y la lectura mental sobre Shadi. Vale. Voy a tirar... ¿La lectura mental o lo de sentimiento? Yo le tiré antes las dos cosas, pero te he dicho que lo interpretes como tú quieras. Yo se había entendido lo de los sentimientos. No, la lectura mental... De hecho, creo que lo dijimos que tenía lectura mental. La lectura mental es el de más 30, es el de las cosas superficiales, no es el analizar... Vale, vale, vale. El, por ejemplo, si decimos algo, saber si... Miente, sí, no, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Sí, como mucho. Y más, y si prefieres guiarte simplemente por los sentimientos, pues en realidad es más interesante desrolear eso. Así que lo dejo a tu discreción totalmente. Pues cuando digas, actúo. Esto y esto, y mientras no pifie, mira, pues ahora no pifio. Bueno, el niño si quiere puede tirar una RP, pero esa acaba abierta. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Se acaba abierta en potencial, madre mía. Es el momento. Vamos a tirar a ver si sale el 100. Conectar sentidos 160 de RP. Joder, ya podría haber sido y suelo borrar. Ya no podía haber sido. Se escucha ruido muy raro. ¿Quién está golpeando algo? Un tamborileo. Un tamborileo. Soy yo que estoy sujetando el micro. Disculpad. Ahora me escucháis muy fuerte. No, te escucho perfectamente. Pero a ver si hago así me tamborilea, ¿verdad? Sí. Dale, trataré de no mover la mano. Bueno, una vez hecho esto, vamos a confiar en nuestra maldita suerte. Bueno, ¿entonces qué? ¿Os marcháis hacia la barcaza? ¿Qué hora del día es? Como las 12 de la mañana. Es que hay mucha luz. No pasa nada. Leo se quita esa especie de bufanda esponjosa, entre comillas, ¿sabes? Abre un poquitín la ventana más cercana y deja que vaya saliendo. Entonces se cubren las calles como de una especie de niebla. Mientras va sucediendo le digo a Sede, creo que si intentan buscarte no será muy complicado encontrarte. Ahí simplemente habría que amordazarlos para que no griten o intentarlo. Están ya amordazados, de hecho. No, pero Sadi. O sea, habría que amordazar a Sadi. Pues si me robas esa mordaza Sadi. Venga. Mordaza exactamente. Y a ver, yo propondría de hecho ir... Sí, lo que pasa es que a ver, ¿cuántos guardias hay? ¿Cuántos guardias de dónde? A ver, ¿cuántos los tenéis? Seis guardias y Sadi. Seis guardias y Sadi. El fiambre... Pero el fiambre lo tiraste y al río, ¿no? Ah, bueno, no sé. No, porque... Bueno, sí, claro, le pondría peso y se lo tiraría al río. No, pero es que no habéis pasado por el río todavía. No, no estaba el río aquí al... Yo pensaba que estaba algo cerca del río. Pero estáis todavía un poco lejos del río. Ah, coño. Es verdad que la sesión anterior la terminamos en el callejón y no hemos hablado de... Y ahora hemos aparecido en la... Claro, es que yo... Es que, por ejemplo, las sarnas y las cosas las tiré al río. Claro, Costel aprovecho. Porque pensaba que no me acercé. Costel aprovecho eso. Costel lo hizo en el río, así que si hubiese habido algo se habría podido hacer sin problema, supongo. Y si no, pues cargamos con esto hasta que podamos llegar al río y tirarlo, que no hay problema. Y la cosa... Eso sería más coherente. Vale. Pues... Nada, lo que yo digo, ¿no habrá demasiada gente? No pasa nada. Podremos pasar por los callejones más estrechos y con la niebla debería bastar. Nada. Si pueden, pues ya simplemente lo dicho al niño. Todo lo de aquí es un secreto. Leo, no entiendo lo que dices de que podemos ir a niebla si la niebla te pone que se queda estática donde se lanza. No, es que no es niebla, sino... Ay, perdón, que he puesto... En vez de nube he puesto niebla, perdón. Es el hechizo nube. ¿Sabes? El de libre acceso de 20 a 30, si no me equivoco, creo que era. Ese sí puedo darle la forma que yo quiera. Ah, vale, vale. El tema está que como es muy parecido nube y niebla, ya voy a pegarlo al suelo, ¿sabes? Para que tenga efecto niebla. Vale, vale, sí, sí. Es diario y tal. Y lo mantengo, me lo voy a dejar ya permanente. Vale. Bueno, hacedme entonces una tirada de sigilo. La niebla obviamente va a dar bono. ¡Qué ubicadizadores! ¡Ajá, amigo! ¡El paladín! El paladín con armadura pesada, amigo. ¡Gasto dos cansancios! ¡Ay, ay! Sigilo, ¿no? Nada, digo yo, no puedes intentar crear una distracción, Leo. No se puede gastar cansancio en sigilo, ¿eh? Es agilidad. es física. Da igual, da igual. No, no hay esa agilidad. Pero, ¿por qué de eso te fugio? Creo que eso se puede gastar cansancio en habilidades del campo de atlética y de vigor. En las que dependan de agilidad y fuerza. Yo tengo entendido que son en las que son físicos, cualquier acción. Bueno, yo estoy casi seguro de que es atlética y de vigor, pero... Pues no se cuenta el texto, entonces. Tira pelo, coño, como los machos. No, no, si pelo está tirado. No pasa nada, ha pifido a Nicola. Hostia. Vaya. Por eso yo quería decir lo de que... No pasa nada. Hicieras algún ruido, Leo. Tipo, alguna explosión o algo en algún lado. No, hombre, peor. Eso está mal escrito. A ver. Pero la tira está bien. Pero mi estilo, ¿querrá tirarse hoy la secundaria? ¿Sabéis lo que le dije a Sadie de que no le iban a costar mucho encontrarla? Bueno, pues... No mentías. Ahí está. Es buen sigilo. Somos Splinter Cell aquí. Tú sabes, en el Payday, cuando dices va a salir bien y sin darte cuenta te cruzas con un Wordy TV y te ponen la máscara. Eso va a pasar. Bien. Bueno, pues entonces vais andando y vosotros no detectáis que os vea nadie y llegáis hasta el río. Vale, pues procedo a hacer... A llenar el cadáver del buen hombre que hemos matado de las armas para meterle todo el máximo peso que podamos y al barrio. Y de hecho, si tengo cuerda, se las voy a atar. ¿Sabes? Pero ahí sí hay gente, tío, en la calle, paseando por alrededor del río y te pones a empalar a un cadáver con espada y a tirarlo del río. Empalarlo no. A ver, también te digo que habría salido de casa con esto pensado. El tío ha hecho un manojo de espadas, lanzas o todo lo que nos hayan dado. O fiucos. Un o fiucos de cadáveres. Y al río del tipo pregunto con susurro, lo lanzo o lo dejo caer. Déjalo caer. Pues apoyándolo contra, yo qué sé, si el dique es plano directamente, tiene una ligera inclinación, dejo el cadáver para que ruede y me alejo con rápido detalle. Me imagino a Angelín moviéndose sin hacer ruido, saliendo de la casa en perfecto silencio, cuidándose de que nadie la vea y el grupo en plan de... Y yo, ¡Oye! ¿Y si vendamos los ojos? Bueno, en el río veis en esta orilla unos metros de vosotros a Malatesta con atuendos que parece como si fuese un pescador, pero su parche... Aunque aquí hay varias gente con parche, ¿no? Pero sus pintas lo de vosotros os resultan evidentes. Que está allí muy pendiente con su único ojo de lo que está pasando a su alrededor. Pues vamos a por él. Una cosa, a Sadir la lleváis tapado o algo. Sí, sí. Claro. A ver, por favor, Samox. ¿Tú sabes lo que es como a los gatos? Una bolsa en la cabeza o lo que sea. A los gatos le haces. No, o sea, yo alguna vez lo he escuchado, ¿sabes? Que le hacen eso a los gatos para que no vean a dónde los llevas. Pues igual. Madre mía. Joder, macho, la gente. Es que es como se pasa con los gatos. Tipo, es lo que he escuchado. Yo no sé. Yo nunca he tenido gatos. Sí, claro, era un amigo. No, no iba a ser. Bueno, cuando llegáis a la barcaza y os subís... Es que hice mal a testa. ¿Y toda esta gente? Mal a testa. Llévanos de aquí. Es que coge una de las pértigas, empuja la barcaza contra... Bueno, el palo contra... Contra el... Bueno, contra el muro, ¿no? que hace en la orilla del río, empuja y empieza y empezáis a seguir el surco del río conforme os vais acercando al centro de la corriente que es más rápida y empezáis a pasar a desfilar río abajo. Pero, ¿qué cojones? ¿En serio es ella? Sí. Por cierto, Ragna, muy bien mencionándonos un hombre otra vez. Sí, tío, le estabas criando eso mismo. Yo lo he escrito. Yo lo he dicho mal a testa. Has dicho mal a testa, sácalo de aquí. A lo mejor me remito de ver el vídeo luego. Ya, ya es tarde. Nos lo estamos llevando. Está claro que no servimos para esto. Pero bueno, hemos conseguido nuestro objetivo buen trabajo, equipo. Espero que tengáis una buena excusa. William Miller está muy enfadada mientras empuje con la pérdida. ¿Excusa? Y no me extraña. ¿Excusa? Lo que deberíamos de matar es matar. Lo que deberíamos de hacer es matar a este. Y señaló con la cabeza a Lev. ¿O encima que os consigo a un rehén de máximo valor? Bueno, ¿cuál es vuestro plan? ¿A dónde vamos? ¿Tenía alguna que esté segura? Ay, Dios mío. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Te crees que teníamos algún plan? Esto no ha salido nada pensando como teníamos pensado. Llévanos a donde hemos pasado la noche. Y luego dile a nuestra patrona que venga. ¿Samox? Ahora sí. Por cierto, una pregunta. ¿Escucháis al ventilador? No. No. Vale, voy a asumir que los de YouTube tampoco. No, en serio. ¿Dónde la llevamos? Bueno, podríamos llevarla a la isla esa que... Ya saben. Vale. Sí. Dios. Y luego decimos a la vez. Pero ¿cómo habéis tenido las pelotas? Este imbécil. Señalo, señalo, señalo con la mirada a Lléves. Hay gente que tiene ideas locas. No sabría decir si ha salido sorprendentemente bien o endiabladamente mal por todos los siden donde nos metemos. Por todos los señores esos a los que adora Ragna. Por Dios, ¿qué cojones hacemos con nuestra vida? Francamente, dice Nicolás con un tono semi-jocoso que recuerda al de Leo, ya no te deberías conocer lo suficiente como para saber que sí y que estamos así de locos. ¿Ves que Malatesta recapacita y dice si cargar con ella ya es una locura? Cargar con ella y con vosotros que deben estar buscando a todo el mundo yo la llevaré a la isla total. ¿Qué más puede pasar? ¿Tú crees que eres capaz de contenerla? Me ha tapado en la cabeza No la tapamos Venga Esto es una pésima idea susurro yo Dios me pregunta ¿Y por qué sigue viva? Porque es más viva digo es más valiosa viva que muerta y mucho más peligrosa Yo miro a Malatesta y le digo ¿Por qué no me han dejado terminar? Creo que esta señorita sigue teniendo oídos Pero desde luego tiene que estar pasándoselo bien Mirá lo que buscaba Al fin y al cabo Más información supongo Sí Después de haber escuchado todos los nombres de todas las personas Sí Tiene que estar pasándoselo bien ¿Esa risa ha sido Xavi? No Vale Vale Es que de hecho yo joder Pero os digo una cosa El momento en el que tengamos Eso Estamos yendo río abajo ¿No? Sí Os digo El momento en el que tengamos eso que necesitamos yo me piro que arda esta ciudad Me da igual esta ciudad y mis padres se mueren Así que si alguien tiene un problema con que yo vaya a ese sitio donde hace mucho frío que lo diga porque le arrancaré la lengua para que no me replique Iremos todos A ese sitio que hace mucho frío Me pago en la puta Angeline Digo susurrando para que no no escuche lo menos posible El pico joder No tienes ni idea de dónde vas ¿Te vas a creer lo que te dijo un viejo loco? Yo sé lo que vi ahí de lo que vi con esas visiones Y escúchame De ese viejo no me creería nada Pero después de identificarnos por nuestros putos segundos nombres ¿Tú te crees de que me queda otra cosa? Vine aquí desesperado y sigo desesperado joder Ya se te nota Ya se te nota Vale Queremos hablar con Wilhelmina yo diría siguiente paso ¿No? Sí Yo creo que Wilhelmina si no nos trincha es porque ya es perdiosa al río No, nos va a trinchar pero bueno Sí, pero tenemos que hacerlo o sea, hemos intentado durante dos sesiones discutir sobre política y realmente nosotros no somos quienes o sea que nos diga ella qué tenemos que hacer Eso es lo que quiere Angeline básicamente Bueno, pero ahora le podemos decir oye se había dicho esto ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo se solvente ese problema? Bien, pues entonces dos días después de esto quedáis con Wilhelmina al amparo de la noche serán las ocho o las nueve de la tarde en un no es el aserradero en el que quedasteis la otra vez esta vez quedáis en una pequeña imprenta una pequeña imprenta que está al otro lado del río en el interior de las murallas Fue donde cogimos los libros los libros de decores los que hablaban de plantas Sí Vale Allí por la noche que está cerrado solo estáis vosotros y os encontráis abajo que hay una enorme mesa en la que se copian libros y se arreglan incluso los lomos de algunos huele a cuero a papel a tinta y está todo bastante oscuro hay un pequeño candil de lampiridae que os emite una luz tremendamente fija que contrasta mucho con la luz palpitante de las lámparas normales y estáis vosotros Wilhelmina y un grupo de soldados al que no habéis visto nunca Vale yo creo que ha incrementado los efectivos ¿verdad? me cago en es que dice y y no es barato y no es gracias y esto no es no es un capricho ¿qué que habéis hecho? conseguir al mejor prisionero que hubiésemos podido conseguir no no seguisteis nuestras órdenes el plan era claro hasta hasta no tener bien planteada la situación no podíamos iniciar la guerra todavía no está la guerra ya se han dado cuenta de que Sadie no está aquí busco con la mirada a Angeline o deberían haberse dado cuenta al menos yo no se supone que según se supone que no se me da mal ver cuando alguien me está mintiendo y según Sadie cree que tenemos bastante tiempo hasta que se den cuenta ese es galavante la propia Sadie lo dijo que pasaría bastante tiempo hasta que se dieran cuenta puede ser no les no les hemos visto hacer ningún movimiento pero es extraño pensar que un rey pirata pueda desaparecer y que nadie se dé cuenta y sus hombres y su barco y su tripulación como que yo empezaría a jugar a jugar suponiendo el peor de los escenarios que ya se han dado cuenta entonces interesa ir cuanto más rápido posible mejor si es lo que os traigo algo y no penséis que es un pago no sé ni lo que es abre uno de los cajones y saca un libro me acerco a él bastante ansioso y extiendo la mano para que me lo entregue o me dé sus condiciones dice me da igual cuando parece que te va a atender lo aguanta y dice me da igual si os quedáis aquí o si os vais y nunca volvéis lo que no quiero es que actuéis así sin pensar y poniéndonos a todos en peligro miro me doy media vuelta miro a Leo y digo entonces quieres que terminemos con la red de nuestros problemas o en serio no veía el valor que tiene semejante prisionero creo que es el único que lo ve Leo es que dice una adquisición muy valiosa en un mal tempo puede hundir cualquier negocio me giro yo ahí ya me giro a la iglesia está claro que no ha sido una decisión adecuada ya lo hemos comprobado con tu forma de hacer las cosas creo que a partir de ahora deberías deberíamos ceñirnos a rajatabla lo que dicen si y no hacer el videoteces estás con estás con nosotros en eso Leo según según nuestros informes la valquiria debería zarpar dentro de tres días o al menos eso era lo que estaban planeando antes de que vosotros movierais vuestro hicierais vuestro truquito pero quizás ese sea el máximo de tiempo que tenemos hasta que descubran o no que Sadie ha desaparecido la valquiria que es de es el barco de 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 rak no el barco de Sadie será no ah claro será el barco de Sadie hombre claro se tiene que partir su barco y ella no está me la pedirá tres días tres días para qué es decir qué es lo que hay que hacer ahora ah vosotros llegáis aquí echáis todo a la olla y y preguntáis ahora qué receta estamos siguiendo me giró otra vez a Leo ¿a rey pirata? tú quieres que haya tú quieres que la sangre riegue la ciudad ¿no Leo? pues que así sea porque es lo que conseguirás si haces eso pero ¿sabes qué? hagámoslo así así nos seguiremos antes de este puchitre si dentro de tres días se dan cuenta de que Sadie ha desaparecido el resto de reyes de pirata no creo que se queden sin hacer nada tenemos tres días para encontrar aliados vale de acuerdo lo primero es lo primero y voy directamente hacia el bolso de Leo lo agarro y saco los 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 carteles de de se busca de se busca Nicola nos dijo que estos serán los que estos serán piratas que se opusieron por así decirlo a al a los reyes piratas que no estaban de acuerdo con ellos por unas cosas o por otras y que están fugitivos de ellos entre ellos se podría haber algún posible aliado alguien de interés para la causa quizás todos o ninguno no hemos conseguido hablar con ellos creo que están lejos de la ciudad pero ¿tienes nombres? ¿sabes quiénes son? apodos seguro nombres concretos entonces son imposibles de localizar tampoco es eso sí pero en tres días sí que lo serán verdad localizables quizás pero si tenemos que esperar su llegada necesitaremos más tiempo ves que señala varios de ellos con el dedo y se ahora viven en el ojo del huracán varios días de viaje al sur en un barco rápido ni la valquiria que es uno de los barcos más rápidos del mar interior podría llegar a ellos podría llegar y traerlos en tres días está bien hemos forzado hemos forzado la mano de de todo esto y esto que hablamos el otro día que parecía estar en el aire ahora mismo parece nuestra única oportunidad que es King ¿en serio vais a acudir a ese? ¿recordáis la noche en la que desaparecisteis? sí pues digamos que ayer cuando la noche que vosotros pasasteis en la isla parece que los de Che estuvieron más activos de lo normal yo no sé si estaban tremendamente contentos por lo que habían oído en esta reunión pero hubo una un gran enfrentamiento al norte de la ciudad ¿entre quién? Chessy y un grupo de de piratas que que tenían un enorme almacén ¿os sabían que habían ese almacén? no ha habido ningún parte oficial aunque podría ser alguno de los reyes pirata o sea que es posible que estén plantando sus bueno que estén haciendo sus propios planes para para la guerra como mínimo son enemigos de nuestro enemigo interesante ¿qué tal si le hacemos una visita? no tenemos nada que perder y necesitamos aliados ¿verdad? primero quiero saber una cosa idealmente ¿quién sería la persona adecuada o el grupo de personas adecuado para quedarse al final de todo esto al frente de la ciudad? según vuestra opinión se lo digo a Wilhelmina nosotros y eso ¿cómo podría conseguirse? y el problema que ha estado mencionando Sadi de que Puerto Tivas arrasaría con todo esto si los reyes pirata y demás primero primero que responde la pregunta de Angeline primero que responde la pregunta de Angeline no podemos no podemos pisarnos miro a Reynan recordándole que Angeline hacía las preguntas aquí doy un suspiro cuando escucho cuando me di cuenta de esa cita una de las opciones que que estuvimos barajando es nombrar a los señores de Puerto Tivas reyes piratas de Puerto Rugo pirata por pirata recibirían una especie de diezmo de la ciudad y nos acogerían bajo su protección aunque la gestionaríamos nosotros esa es una opción es la única de las que estamos barajando hasta ahora si si no ¿quién encuentras tú que tenga bajo su mando a mi guerrero a mí no me parece ninguna locura Sadilos pinta de muy malos pero ella es muy mala un momento ¿y qué tal una pequeña visita a Fion? no las ideas de este hombre quedan descartadas y no las escucharemos hay que escuchar todas las voces las ideas más estúpidas pueden parecer pueden parecer la simple en vista pero pueden esconder lo más te recuerdo a donde nos han traído todas y cada una de sus ideas oye no es por nada pero la propia Sadie dijo si no recuerdo mal en uno de sus comentarios que tanto los reyes piratas de Tibas como los amarillos y creo que sé a quien me refiero con esto podrían atacar la ciudad Fion tiene un gobierno más estable sí y nos vamos hacia Fion nosotros nos mandamos un mensajero obviamente a ver el problema no es ese el problema es que tenemos tres días en tres días no llegas a Fion en tres días no viene gente de Fion no sucede nada en tres días todo arde pero me giro ahí me giro a seguridad pero igual pero una de todas formas no os preocupéis por fallos es inviable la ciudad nunca aceptaría que sus enemigos más aferrimos le gobiernen bien de acuerdo ¿qué opináis de Sadie? la edad fiable yo lo hubiera matado si no me hubierais detenido ¿que no es que? ¿que no es que? ¿que no es fiable? no te lo he preguntado a ti se lo pregunto a ellos esos son los que han vivido aquí toda la vida oh vaya Samox Sadie contar con Sadie Sadie eso es verdad Sadie después de todo aún siendo una aún habiendo sido capturada y demás no me parece que sea alguien estúpido alguien una estúpida igual se puede aprovechar esto para que se ponga de vuestro lado de igual manera teniendo en cuenta cientos de Sleaze y la forma en la que los hemos tratado no podemos garantizar que si llega al poder no se enfrente a vosotros abiertamente o sea que yo me pongo ese plan pero ya he desobedecido suficiente es una idea que dado simplemente mis contramedidas solo han acabado siempre más muertos creo que es hora de dejar que sean otros los que tomen las decisiones por nosotros Sadi nos ha ofrecido me gustaría comentarle Sadi nos ha ofrecido la posibilidad de acudir a la reunión que tendrán inevitablemente los reyes piratas cuando descubran que ella no está nos ha dado a entender que esto será dentro de bastante tiempo pero a lo mejor es también un hilo del que podemos tirar ¿sabéis que ir de nuevo a Boreya a la isla no se cagará otros dos días expectad pues sí o sea que estamos contra la espada y la pajes entre la espada y la pajes bueno se puede a lo mejor se puede claro a lo mejor se puede comunicar Leo con ella sí de hecho puedo el tema está en que ella no puede comunicarse conmigo igualmente ¿por qué dos días? ¿y si acelerásemos el proceso del viaje? en cualquier caso lo digo como no sé si esto podría ser beneficioso podría ser algo de lo que de lo que poder tirar esto de aparecer en medio de una reunión si se produce la guerra definitivamente y descabezar se me ocurre que en caso de intentar contar con el apoyo de de Sadie para todo este tema podríamos conseguir un documento escrito por ella donde donde se zapara su barco ¿cómo? no sé que ya que la tenemos capturada si se si valoran lo de utilizarla que dé la orden de que su barco zarpe aún sin ella para mantener la tapadera sería un poco sospechoso la verdad mi idea ya hasta cierto punto vale no soy el mejor haciendo este tipo de planes simplemente digo lo que se me está ocurriendo que el gremio tiene alguna forma de de mantener el orden en la ciudad si todos los reyes piratas desaparecieran si todos los reyes piratas desaparecieran que es lo que has preguntado que si el gremio tendría alguna posibilidad de mantener el orden en la ciudad si todos los reyes piratas desaparecieran si solo desaparecen los cinco reyes piratas y si mantienen sus tripulaciones aquí ninguna vale ¿y si desaparecen los reyes piratas pero enfrentamos a las tripulaciones? eso que haría una guerra y los daños con la terra se harían los ciudadanos recordáis lo que os dije de sabotearles quizá lo que debemos hacer es ganar el tiempo suficiente quitarles las armas los barcos estragarles en la ciudad y si fuera posible intentar evacuar a la gente ¿pero dónde mete a una población entera? ¿la gente de de aquí sabe navegar? ¿todos saben navegar? no creo que todos bueno la mayoría son ideas son ideas de bombero cosas irrealizables somos cinco no un ciento podíamos robarle los barcos y subir a los ciudadanos a ellos pero es irrelevante ¿dónde sacamos la comida? ¿de dónde? no no es viable y por tu rueda es demasiado grande para eso tal vez la guerra sea la posibilidad no ya es irrelevante la hemos ligado la hemos cagado hasta el fondo no no me refiero a que tal vez la guerra sea la posibilidad de conseguir un gobierno estable ¿a qué te refieres? eliminando las cabezas y consiguiendo orden en por lo menos una zona de la ciudad debería ser posible polarizar a la población mientras se mantenga un grupo lo bastante fuerte durante el suficiente tiempo debería ir podiendo anesionar grupos más pequeños que vayan surgiendo una pregunta ¿cuántos habitantes creéis más o menos que tiene Puerto Roo? o sea muchísimos yo no sé cuánto pero 200.000 yo le he dicho ya a dos grandes o sea hay demasiada gente en Puerto Roo son 76.000 ¿vale? pues casi nada de los cuales aproximadamente unos 4 o 5.000 son piratas ten en cuenta que Angeli ni tiene ese dato ni es capaz de concebir en su cabeza el número de 76.000 bueno lo que te he dicho por privado Samus yo esto si pero llevar ese libro te llevará al menos una hora si 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 porque me estoy viendo que eso es lo que va a durar la reunión así que yo sigo leyendo vale tengo una segunda opción tenemos a mi entender 4 enemigos una posible aliada y y una y un aliado inesperado bueno inesperado tenemos tenemos a Chess y a pesar de que no me guste es la única opción que tenemos eso o no tener nada en la guerra porque va a estallar una guerra hagamos lo que hagamos lo que podemos hacer es intentar mantener mantener el orden intentar avisar a la gente de que no salga de sus casas y que se prepare para lo que va a venir y si tenéis esa capacidad claro y uy se ha caído alguien quien ha sido yo no vale entonces continúo mi idea es intentar jugar a dos bandas tenemos la posibilidad de negociar con Sati una unión a nosotros por así decirlo si nos 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 de de como se llama el tío del mono que se me olvidó lo siento de Drake así que podemos intentar que ella se una a nosotros por esa parte y utilizar la cabeza de Drake para forzar la unión de 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 Chess a nuestro bando no sabemos cuánta gente tiene eso sí es cierto pero quizás sea una fuerza tener en cuenta en cuenta en todo esto podemos decirle a a Sati que tenemos a otro aliado a otra persona que quiera el poder en la ciudad la propia Sati dijo que Drake sería de los más de los que más problemas de Sataria son muertos es Sati y él son los más famosos parece que con Core es tal y que hoy parece que podría trabajar con Core Sati pues dadme otra opción porque yo no sé qué más desigos hagamos una visita Chess no sabemos dónde está y la única forma que tenemos de reunirnos con él es poner la cabeza de un Raipirata en una pica asco de vida pero la banda siempre nos atacaba en una cierta zona ¿no? sí pero ¿qué pedanías hacer? ¿entrar ahí? no hombre pelear no a ver a lo que voy a es que no sé tal vez si vamos por esa zona nos reciban o si no tendré que tirar de contacto mando un mensaje por carta y digo eh oye que necesito encontrarme con esta gente ¿sabes dónde puede estar? ¿qué os parece? más reuniones vamos a ser pocos reuniendo sigue estando la posibilidad de que Gold ya sea de la banda de Chess también un poco creo que un poco una idea un poco peregrina para el poco tiempo que tenemos pero pero bueno es una opción mira sinceramente creo que la opción más viable que tenemos actualmente si queremos evitar una masacre es unirnos a ti ¿en serio? ¿la reina pirata? no dime otra dime dime otra opción dime una sola otra opción que tenga sentido ir a coger si es sabes sabes lo que significa eso ¿verdad? sabes lo mucho que su hogar será ni siquiera sabemos si nos va a recibir no no lo sabemos pero teniendo en cuenta que parecía ser lo más parecido a un aliado si más que aliado enemigo de nuestros enemigos si el enemigo de mi enemigo es mi amigo siempre se dice eso ¿no? decidido entonces buscaremos a Chess a mi me parece que la guerra es inevitable que lo mejor que se puede hacer es que lo que has dicho antes Angeline tratar de que la gente tratar de minimizar daños pero va a ser imposible evitarlos ya es demasiado ya la hemos liado demasiado para eso ¿cómo podríamos ganar la guerra? yo nunca he sido una estratega no sé ni de qué tipo de guerra estáis hablando yo siempre me había imaginado a la guerra como un par de ejércitos perreándose en una colina lejana otra acción es polarizar a toda la población hacer una sal ¿cómo es? organizar a toda la población y decir venga vamos a echar a todos los piratas de esta ciudad ¿sabes? una masa de gente enorme pues pelea pero es improbable cierro el libro tras ver que para mí es imposible leerlo o mire y digo ¿habéis terminado de hablar? aunque tiene algunos dibujos chulos y los geas entero ¿qué dibujos chulos? criaturas monstruosas ¿te puedo tirar por ti? ¿sí? ¿ves a Malekin? ¿ves a Malekin? y yo ¡ay la puta! una aclaración para lo que estaba diciendo antes que que Sadie y Drake son lo dije por el texto por el Discord que para los que nos estén oyéndolo en YouTube hemos tenido algunas conversaciones por Discord Sadie y Drake son los que tienen más más gente y Rakan es el Rakan es el más rico es el que decía que me parece que en la sesión anterior en algún momento viendo las las mansiones lujosas que teníamos alrededor dije yo por aquí tiene que estar la de Rakan ¿cuál es la bruja? y luego estaba el tiburón negro que yo apenas lo conozco apenas lo he visto pero que es muy querido por la gente que me inspira bueno hacemos la visita ¿a Chess? sí asiento ¿qué opina Willemina de esto? ¿se le ocurre a ella algún aliado que encontrar en este poco tiempo? un momento es que me están hablando por cuidado dame un segundo Willemina por favor danos la side quest por favor que yo sé que es verdad que yo no tengo ni puta idea de cómo tirar no 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 o sea yo te digo a mí personalmente ya a estas alturas la idea de cual locomotora marcarse un one piece y ir a por uno y pelearse no me parece mala idea estas alturas es la mejor yo me metía en la reunión de los cuatro o sea nos metemos en la reunión de los cuatro y decimos pelea uno a uno la cosa la cosa es que vosotros en teoría queréis evitar la salve claro yo creo que sí yo creo que hacerse amigo de Sadi y decirle Sadi le rajamos el cuello a los otros cuadros pero tú nos ayudas amigo no sí yo voto por esa opción ya dije que era la opción que yo votaba pero claro ¿qué? viendo cómo habla esa sería otra sanguinaria está claro es que luego esa se va a vengar de cualquiera con Chess y con Sadi de nuestro bando a mí lo de Tibas me suena bien o sea vamos a Nicola todo lo que no sea lo de ahora va a estar mejor y lo de ahora lo voy a quitar como haga falta yo si tengo que atravesar corazones se atraviesan es un rompecorazones que entonces ¿cuáles son vuestros planes? pues a ver si Willemira tiene algo que aportar una luz que iluminar en nuestro camino sería muy agresiva pero si no vamos a ir a ver con Chess vale ¿y qué le vais a proponer a Chess? habrá que encontrarlo primero ¿qué le vamos a proponer a Chess? pues Chess la situación es esta ¿qué hacemos? estamos buscando estamos buscando la quest realmente estamos un poco perdidos Angeline propone volver a hablar con con Sadie para ver si en realidad todos estamos viendo a ver si alguien nos da nos dice qué hacer vale pues en Costel tú puedes ahora mismo mientras decidís y habla con o sea y a buscar la banda de Chess y todo esto compartirlo de lo que ha descubierto en el libro porque también puede ser algo interesante ya que fue un poco perdido vale es que nadie ha preguntado por el libro porque lo estaba leyendo Costel entonces yo he dicho vale Costel se encarga vale me acerco a vosotros y digo de acuerdo el libro no lo puedo leer está en un idioma escrito en aquella piedra creo que es de los tuyos Rainer bueno ya da igual Ragna la cosa es que solo identifico se llama de Ra Skull Ra me suena ese nombre fuera broma sigamos en él aparecen varias cosas lo primero criaturas de oscuridad las cuales algunas he escuchado he escuchado historias de las cuales podrían reventar ciudades lo que aparece ahí son dibujos hay texto que no entiendes y un dibujo de esos textos por eso el dibujo coincide con la descripción de algunos cuentos que he leído criaturas oscuras capaces de destruir pueblos enteros además de eso está dibujada la isla de la luna negra y algo extraño algo con motivos angelicales no sabría decir si es la llave que buscamos o un artilugio extraño que nos guíe que nos guíe no lo sé no lo leo podría ser la llave que buscamos para liberar a esa mamá pues otro callejón de sin salida entonces quien conocemos que pueda leer esto me acerco a Leo y se lo extiendo pero de mala gana es decir poniéndole el libro en el pecho y apretando contra él oh vaya que agradable dice Leo mientras coge el libro e intenta ojearlo tiro cultimo y todo eso está en nepranus nepranus principal hostia que bien mira tu pucha vale pues Leo lo va a leer yo suelo leer pero leyendo vale chicos chicos y cuando has aprendido de nepranus lo tengo desde el principio no creo porque si no habrías podido entender el monolito y no lo entendías es que Leo no estuvo en esa sesión no no estuvo Leo no estuvo en el monolito es verdad no pero la siguiente sí y cuando teníais todo copiado del monolito nadie lo podía leer porque una de las condiciones de la partida es que el jugador no sepa neprano pero Joshua entonces Joshua lo que dice aquí Joshua sí Joshua quizás lo borro de la ficha ya lo cambiaré por otro o déjate el espacio en blanco y cuando hagamos un pequeño time skip o algo en el que tengas un motivo para aprender nepranus quizás con este libro y puedas aprender nepranus ¿sabes? vale entonces le echo un ocultismo a ver que sale ya lo he tirado 181 está bien nada que no haya dicho coste vale pero te lo remarco a ti un poco ¿vale? básicamente con el ocultismo lo que ves es los dibujos ¿vale? no el texto porque no lo entiendes entonces los dibujos que hay dibujado en distintas páginas sobre todo en algunas partes son son elementales oscuros principalmente algunos de ellos muy poderosos y además de eso están dibujadas tanto la isla de la luna negra como la puerta extraña que visteis vosotros en la cueva es verdad se me lo han nombrado y al final del todo lo que hay dibujado es una especie de una especie de cubo pero alrededor tiene un montón de motivos como angelicales plumas y tal y cosas que te recuerdan bueno y como una especie de pequeños cilindros de metal sobre la superficie del cubo doblados como si rodearan el cubo no exactamente que lo rodean por todas partes pero bordean algunas de sus caras muchos de ellos son paralelos entre sí a mi no me has dicho tanto ya porque hablaré más fácil que escribir vale está relacionado con lo que vimos en la visión del no vale pues se lo comento al grupo si eso lo puedes enseñar mira que dibujo mira que bonito eso no es una criatura claramente este me gusta más que el del monolito tiene más dibujos al menos entiendo algo puede ser esto una llave no lo sé es posible pero es que no se parece a lo de la visión vale necesitamos aquella mujer que os acompañaba cuando os conocí oh sí Maita si ¿es capaz de leer esto? o sea tenía conocimientos extraños yo había pensado que quizá alguien del consejo que supiera leer esa lengua que desconcéis pero ambos están lejos de aquí y no van a volver hasta que las cosas se normalicen del consejatorio se lo quedan Sumey Berth Agatha y Lona pero quizás Berth sepa quien puede algún alguien que pueda saber esto eso nos deja una pista que seguir en cuanto podamos pero lo que nos acontece ahora aparte de esto es ¿qué hacemos aquí ahora? vamos a vamos a vamos a seguir el plan de Leo pese a que sea arriesgado y tenga poca posibilidad de éxito vamos a ir a por King vamos a intentar reunirnos con él y le diremos que la guerra va a estallar y que de qué dando está y qué plan tiene para ella en todo momento chicos vamos a intentar llevar la voz llevar la voz cantante aunque probablemente se haya enterrado de de lo que ha sucedido porque al parecer ese hombre se se enterra de todo vamos a intentar hacer como que tenemos la patuta como que sabemos que lo que vamos a hacer y tenemos un plan para esto ¿vale? ¿no crees que sea más fácil hacer justamente lo contrario para facilitar su ayuda en ese caso nos va hemos hecho lo que decíamos ahora te toca a ti mover pues esperamos el siguiente movimiento es otra opción si queréis podemos hacer pero tened en cuenta que entonces me gusta más no se me da bien actuar de esa forma vale pero tened en cuenta que probablemente nos manipule entonces si no se os da bien actuar de esa forma dejadla a mí ya demostró más de una vez que tengo dotes para mentir nada pero sabemos que hay problemas de todos modos a lo mejor incluso podemos métodos métodos y formas que últimamente están siendo demasiado bruscas hombre seguro que a ese señor le gustan ese tipo de método a lo mejor incluso con king podemos no sé parece un miro a mi alrededor en plan que no está aquí que no está aquí parece un un niño caprichoso a lo mejor podemos sacar de lo que queremos y encima decirle como pago búscanos a alguien que sepa leer esto pero bueno ya a lo mejor es mezclar demasiadas cosas una pregunta una cosa Samo con lo que has puesto ahí simplemente lo digo sin más porque se lo has puesto por algo recuerdo que Joshua pudo leer los documentos que teníamos sí claro entonces a lo mejor también puede leer el libro claro pero están hemos dicho que todos los del consultor están seguro que lo puede leer sí pero es que Joshua no está claro pero de momento sabemos que tenemos a alguien que puede leer cuando todo esto acabe lo haremos y volviendo al tema hasta ahora habrías hablado vosotros y las veces que ya he hablado la mayoría de las veces han salido bien así que esta vez hablaré yo pues ni de acuerdo con lo aficionado que es a la fiesta King y con lo contrario que eres tú a la fiesta yo sigo yo sigo las directrices de la única persona cuerda de las únicas personas cuerdas que he visto aquí miro a Ranna y a Angeline o pues bien no sé sí pero no vais a tratar con alguien cuerdo de eso me encargaré yo he tratado con todo tipo de personas confiaremos en ti entonces pero insisto en lo dicho expone el plan de expone la idea de ¿qué ha dicho Angeline? expone la idea de reunir a los reyes piratas quizá le agrade reunir reunir a los reyes piratas en la reunión y atacarles sí que si tiene la fuerza suficiente como para mantener después de su caída el orden en la ciudad vale ahora queda buscarlo y en ese caso también no no tiene importancia ya a estas alturas bueno suficiente charla vamos 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 pues sí la cosa es sabemos lo que queremos hacer a dónde nos dirigimos exacto dónde está dónde está aquí desde mucho lo único que se me ocurre sabíamos que el ¿cómo se llamaba? el roble vidrio estaba en la zona de Chess sí a lo mejor Olja es de Chess es lo único que sé me ocurre y es lo único hilo del que tengo que tirar suspiro y me pongo la mano en la cabeza y nego del tipo ¿por qué? Olja es cosa tuya amigo ¿ah sí? lo que rías a ojalá a ojalá ¿por qué? yo les digo dicen a mí sales por la noche y no es demasiado tarde o sea eran como las 9 cuando empezaste la reunión así que si quieres ir a roble vidrio estás a tiempo no queda no hay tiempo que perder entonces vamos para allá nada nada me giro me giro a Wilhelmina antes de salir y decimos sé que todo esto está siendo un completo desastre pero yo por lo menos tengo claro que intentar hacer todo lo posible por inventar estos errores y abandono la sala no sé si me quiere decir algo pero me voy sin más vale que vale Wilhelmina os dice que si queréis volver a contactar con ella que le mandéis un mensaje como habéis hecho y que os veréis aquí vale vale y bueno y por lo demás vamos a asumir para no perder más tiempo que llegáis a roble y vidrio eh cuál es vuestro vamos qué es lo que hacéis exactamente entráis todos entráis solo costel yo me voy a quedar vigilando la puerta conecta sentidos todo el mundo y todo afuera menos coste vaya vendida encuentro a Salas con su novia y los boller ahí mirando en la puñalada que se va a llevar sabes chaval yo quiero detectar voy a tirarte un buscar somox para ver si encuentro a alguien o sea si veo a alguien observando la zona vigilando por ahí que no sea de la guardia obviamente vale pues bueno pues entras en roble y vidrio a ver la tengo por aquí madre mía cuánto tiempo has pasado de esto por favor 210 está aquí tomas todavía de cuando conocimos a Marat de esto esto hace medio año casi que va a hacer medio año hace casi un año ya tío así con julio cuando empezamos a jugar joder macho estamos en abril joder bueno yo entro me limpio un poco lo que sería la zona de nariz y los ojos de la legaña y demás y tomando un gran suspiro cosa que no me hacía falta pero el personaje ve que lo necesita para mentalizarse busca ya con la mirada si la ves ahí que está en la barra riéndose estrepitosamente mientras sirve una mientras sirve un líquido sobre una jarra vale tú cuando entras más o menos como descríbete cómo entrarías vale pues costel está está bastante cambiado de cuando dejó es decir antes se afeitaba ahora dije que se ha dejado patillas el pelo tiene bastante más largo porque no ha visto importante cortárselo pero vas cubierto de alguna forma o vas cara al aire entraría cubierto con la capucha para que no me identificasen pero igualmente soy bastante es decir es como si pintas un faro de negro en la oscuridad sigues diciendo que no hay algo que sabes y entraría algo cubierto pero tú piensas que hace meses casi o más de un mes que bueno que por aquí que nadie te ve por aquí seguro pues entraría eso cubierto porque la situación lo requiere y cuando entre me retiraría la capucha y te vas directamente a la barra o te sientas en una mesa o como me siento en una mesa para esperar que me sirvan vale en que perdona que sea muy pesado pero es para imaginarme en el centro de la sala en una esquina cerca de la puerta ¿dónde? en una esquina porque obviamente vamos a tratar temas delicaditos vale pues estás allí un rato hasta que bueno no demasiado tiempo hasta que parece que que ella se acerca hacia ti mirándote con el rostro muy serio buenas noches pone la bandeja sobre la mesa ¿qué haces aquí? te está buscando toda la ciudad quería ver a mi camarera favorita siempre quise tener un novio famoso pero esto ya es pasarse le hago un gesto para que se sienta a mi lado y mira me pones en peligro ¿por qué te pongo en peligro? ¿con quién estás? porque todo el mundo te busca ¿no has visto tu cara en los carteles? como entren me revientan el bar fuera fuera nos vemos en la parte de atrás dentro de dame al menos 40 minutos asiento y le hago un gesto con la mano para que se marche pues nada pues tú ves que se levanta y se va a la barra yo me bebo tranquilamente bueno no 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 espérate si me ha dicho que le meto en líos me voy a beber la cerveza con rapidez y voy a salir y me voy a ir a una zona alejada para que cuando yo cuente más o menos 40 minutos guiándome por la luna por ejemplo vuelva vale lo demás que hacéis porque habéis visto todo esto y tema de los 40 minutos y eso que os parece si voy a voy a alejarme quizá un poco de donde están ellos con el manteniendo el conectar sentido y voy a intentar buscar por la zona exactamente lo mismo que estaba buscando pero estaba ampliando un poco más el rango es decir si quieres te tiro un rastreo al lugar de un buscar para ver si encuentro a esta gente o lo que tú me digas ¿a quién estás buscando? estoy buscando a gente que pueda pensar que son de los deches ah vale pues vale me parece bien tirar a buscar también susurro un conectar sentidos independiente al del resto al que tengo conectado joder con el que estoy conectando a la party sí y tirar otro a orla cuando cuando la veas vale también vale vale pero te entras dentro del bar para tirárselo o se lo tira desde fuera o como desde fuera vale pues tirar a tus tiradas un segundo es 120 vale vale pues ves como tus sentidos se conectan a los suyos y y entonces ves como como ella durante un tiempo está así frotando ¿con estas qué sentidos? ¿puedes conectarlos todos o cuáles? puedo conectarlos todos y luego restringir o sea que sean solamente de un de un camino ver solamente yo los suyos y que ella no vea nada de los míos pero ¿qué sentidos estás atento a los suyos? ¿los cinco sentidos? ¿a la vista y al oído? vista y al oído es suficiente vale pues tú ves como ella se está paseando por un lado y para otro está sirviendo copas de repente ves como mira izquierda derecha izquierda derecha mira incluso a su compañera te das cuenta como la está observando durante unos instantes y cuando la compañera se gira ella hace un gesto extraño no termina de identificar qué es lo que ha hecho pero la nota es que ha esperado a que la otra persona se girara para hacer un gesto vale y veo a qué mira a continuación o si hace algo más extraño a continuación ves que permanece como dirías que prácticamente inmóvil aunque la cabeza sí que la mueve vale sí que mira un poco izquierda y derecha y y nada y luego cuando pasan unos instantes digamos cuatro o cinco segundos se gira hacia atrás coge una botella cualquiera y sirve varios pasos y lo pone en su bandeja y sigue con su trabajo lo comunico a a mis compañeros estoy con los ojos cerrados para intentar centrarme en ella y digo oya ha hecho un gesto extraño cuando nadie la miraba podría decir que bueno no sé como a lo mejor estoy paranoico pero me quieres recordar a a cuando Leo hace movimientos ya no sé de quién fiarme y de quién no sería algo más parecido como si hubiera escondido algo ah vale pues no sé es que yo me he ido me he ido a a lo más loco que se ha escondido algo como en la barra en en su ropa entre unas botellas vale vale pues entonces eso lo indico con más con más claridad hay la impresión de que ha escondido una nota o algo entre unas botellas asiento en silencio mientras estoy fumando ahí alejado bueno sabemos si ha encontrado algo bueno depende cuánto tiempo haya dedicado a buscar los 40 minutos de la espera de de costel entonces si te lo tengo que decir te lo digo cuando cuando hayan transcurrido esos 40 minutos de acuerdo si he visto Leo si entro un si entro un momento en el bar con cuidado y y te doy campo visual de donde creo que ha escondido eso puedes intentar cogerlo si ya lo estoy pensando de hecho la vamos a meter en un lío si hacemos eso vamos a estarnos quietecitos soy suficientemente fuerte como para prevenir cualquier situación ya ya puedo encargarte de todo puedo encargarme de esta situación solo oh si que divertido la diversión dejó de ser importante hace mucho tiempo ah no para mi pues ve a un prostíbulo y déjanos a los demás trabajar desperdiciar información nunca es inteligente costel si pero en esta situación cualquier cosa que hagamos con magia es un paso que podemos dar en falso eso es cierto así que lo intentaré a mi método y si necesito ayuda no duraré en pedirla de acuerdo me parece bien además os lo dije me encargaba de esto bien ha estado yo espero mientras tanto fumando vale pues entonces te diriges a la parte de atrás del si en alerta bueno cuando cuando llegas bueno tú ves como como perdona o en una serie en nombre tú ves como cuando transcurre más o menos ese tiempo se acerca hacia una de las cajas que hay que hay detrás de la barra y rebusca levanta levanta y encuentras una y coge una caja que dentro de esa caja hay una especie de sería como una especie de caja más pequeña que claramente es una caja donde se guarda una botella vale pero ves perfectamente una caja hecha vamos dirías que es una botella de extrema delicatese en calidad lo que tú quieras vale una caja hecha a lo mejor de maderas nobles con incustaciones grabados cuando abre la caja dentro ves que incluso el cristal nada más que el cristal impone podrías usar esa botella de decoración que seguiría siendo una buena obra y ves como la coge entre sus manos y va hacia donde está Costa que cojones vale te lleva un regalo muy caro un regalo diciendo que le estamos poniendo en peligro no sé a lo mejor es una a lo mejor es una señal para alguien que tiene que estar viéndola ahora es posible estaré ojo a vizor cuando llegas allí a la parte de atrás del local tú qué postura tienes cómo estás apoyado contra la pared y fumando mientras estoy mirando hacia los lados pero sin girar la cara solamente con los ojos es que te dice ella sabía tu nombre ¿verdad? no se lo dijiste ¿verdad? le di ah sí es verdad esta sí la conoce vale dice pero costel ¿qué haces aquí? te está buscando todo el mundo no 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 tuviste suficiente con robarle al del casino de una calada y digo todo eso han sido malditas daños colaterales mi objetivo aquí es uno muy distinto que el de robar o luchar ¿qué ha venido a por mí? la miro y digo y digo ¿qué interés tendrías tú en una persona que bien iba de una ciudad? un interés digamos que pasajero pero creo que que no que no estamos en el momento apropiado lo siento mucho hace un ademán con su mano y te lanzó una foto a oscuridad así que tírame de fe la puta la puta bueno y tú ves cómo se acerca en Dogranc alguien con unas pintas muy raras a un paso medianamente rápido mientras tararea algo mientras tararea algo brilla en su mano brillo metálico vamos nosotros salimos a su encuentro dos cansancios esto lo puedo parar y lo veo y lo veo claramente no lo ah verdad esto si lo ves pero he disparado he disparado he disparado menos 30 no menos 80 no porque tengo rodelas así que sí que estaba viendo salmos antes no bueno antes no pero ahora sí los veo estaba viendo el futuro vale me pilla estoy viendo su ficha que con el puto Excel siempre me lío soy paranoico hay que ver también luego el control de fuerza sentidos agudos joder donde veo la proyección aquí tío como odio el este vale ya sabemos una ventaja es lista ¿cómo? ¿por qué? ¿qué ventaja? sentidos agudos ¿por qué? lo has dicho lo has dicho no he dicho sentidos agudos sí 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 ha dicho sentidos agudos decirlo lo has dicho ahora ahora estabas leyendo otra cosa puto puto Leo me estabas metiendo en el papel hijo puto ah pues sí que tiene sentido agudo se me ha olvidado el listo vale ¿cuánto has sacado tú? 2,41 pues de sobra ves como ves como tú 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 con tu rodela consigues desviar varios lazos de luz que se tienen sobre ti y se van rompiendo eso de oscuridad y se van rompiendo conforme los va golpeando y en ese momento ella mira como enfadada y tira solo la botella plas y empieza a salir humo vale la miro y digo no he venido a buscarte si es lo que si es lo que quieres si es lo que pensabas pero si no me queda otra te lo diré una última vez ¿con quién estás? saca vuestros token ahora vale que los voy a borrar todos los que hay aquí para no comer mi mierda vale Samox una cosa yo te quiero yo quiero llegarle por la espalda al pavo que está andando hacia ellos y tirarle inutilizar con el estoque con el menos 40 a este hombre no puedo sacar mi token me lo sacas tú Samox ¿cómo que no puedes? ¿cómo que no puedo? no me deja no me deja arrastrarlo estoy atento a muchas cosas a mi me ha dejado a mi no tío soy de una integración mi token es más grande que se nota que soy el más importante respira Samox respira eso es porque no lo tienes asignado como token por eso no te deja sacarlo ni idea tío no sé estas cosas como se asignan como token ah no si que lo tienes asignado como token ¿por qué no me deja? a mi tampoco no lo sé se hará queima con lag a veces roll 20 le va a ver va lento y tarda en sacarlo joder eso me cago en a 20 bueno pones cualquiera da igual que me pillo alguien ha puesto uno pero este no es ¿quién ha puesto ese? ¿cuál? ¿no veis aquí una de costa? no no por ver veo incluso a Maida pero no a costa a ver si está en otra capa que no es la de los tokens no no creo no lo sé sácame uno que puedo manejar y ya está joder lo siento es que de verdad yo no sé qué pasa es puto coronavirus tío que me joda hasta el rol es que uuuh ha dicho la fe palabra aquí me tengo un pitido ¿no ves uno aquí? no a ver no 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 vemos ninguno no veis esto entonces como lo tengo capa capa de token porque tengo una mosca cojonera pero si mira lo voy a hacer grande ¿no lo veis ahora tampoco? no que no que no que no se ve nada se ve blanco eso es culpa del de rol 20 de rol 20 que estará colapsado mira ah mira aquí está runak yo he sacado runak lo ha dejado sacar a runak vale me vale es edgy igual que costel así que ¿runak es edgy? ¿qué le dices? ¿en esa foto? ¿en esa foto? me quisiera costel ser un poquito de runak que yo le he dicho eso que no he ido a buscarle ni a atacarle que me diga a quién busca y me iré de con quién trabaja y una pregunta más y me iré ¿qué música ponemos? pues la música que quieras tira turnos, eh pues ¿tiramos todos turnos o solo él? si, tirad todos hombre, si vais a ayudar te odio las fichas de Excel con todo mi corazón runak bueno costel no existe porque no Saman mete mi turno en el orden estoy muy busy tienes que hacerlo tú no, pero es que no puedo no puedo llevarme al tour tracker sácate sácate a Reine y tira el turno desde ahí y edítalo manualmente a ver dime lo meto damos un segundo ahí hay turno ¿a quién más tengo que meter? a mí a Ragnar pero no te funcionan las macros de la ficha entonces yo he pulsado la macro del turno o sea, sale aquí como puedes ver en el chat pero no se pone ahí que bien funciona ROLL20 ¿y tienes seleccionado otro token? ¿cuándo has hecho la macro? he seleccionado el token que tengo aquí de Ragnar joder macho tío esto no es justo ¿el qué? que he tirado una vez iniciativa hasta esa que ha sacado 18 no se ha puesto en el token he utilizado la macro que nos diste en la otra partida para tirar la tirada de iniciativa y que se meta en el turno track que se con uno a ver el costel que aparece ahí no, ese es el momento bueno, pues nada tengo 46 de turno este turno señores venga venga os toca a vosotros que eso ¿cómo reacciona a Ullia cuando le digo que no he venido a hacerle nada ni a atacarme? pues eso ves que ella tiró la botella al suelo que está humeando y ves como en vez de humear arde y ese fuego se acaba convirtiendo en una especie de ente que se está materializando ¿vale? y mientras tanto ella ves que concentra una especie de esfera de luz de luz negra en su mano derecha y la asciende hacia adelante y te hace un ataque una descarga de oscuridad no puede ser y esta es la de las putas sombras hija la gran puta y encima el bicho ¿quién de las sombras? el Ignis no menos 30 ¿qué Ignis? yo no estoy viendo nada la bicho que lo voy a tener que dejar ya cuando acabe este asalto así que daros fuego vale consigue detener el ataque sin problema yo lo sé este bocajarro no tengo contra no ah bueno si si tienes contra si con una contra de 5 vale voy a voy a meterle no ha sacado el escudo el escudo amiga amiga ataque apunto a la cabeza en conciencia con el quisero vale que cebollazo se va a comer hostia bueno gasto dos cansancios me quedaría no puedes ha gastado ya dos no lo hubiese gastado en el turno anterior ¿quién ha gastado cansancio para defenderme? venga tú ataca y menos 60 porque es una hostia en la cabeza pifiote el amor el amor no te deja atacar tira a ver como te grande es la pifia dios es una pifia de 99 pues lo dejamos aquí ya narraremos la consecuencia de la pifia en la próxima sesión hostia oh megalol oh yeah la cosa que no posee el el que es súper tarde no me había dado ni cuenta de la hora que era dios dios la próxima sesión nos vemos un besillo a todos vale ya me daréis pipa hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego dios mi piedra mi piedra mi piedra se para la grabación hasta luego hasta luego se le rompe la pipa